La institución pública y después nos va a contar su experiencia como becaria del CONICET Y investigadora en un grupo de investigación, la arquitecta María José Díaz Varela Y finalmente el arquitecto Daniel Pasantino, también integrante de un grupo de investigación Nos va a contar una experiencia profesional en donde la facultad realiza una obra por fuera de la facultad Una obra muy interesante a través del grupo de investigación Así que sin más, los dejo que Eduardo y Emanuel puedan compartir y empezar con la charla Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Y un gusto estar acá con ustedes pudiendo compartir un poco la experiencia de estos años Junto con Emanuel en la universidad Bueno, la idea, ahí pongo pantalla completa La idea va a ser un poco a través de la experiencia que hemos tenido en estos años Poder enunciar algunas cuestiones que hacen a la tarea que puede tocarnos como profesionales Cuando estamos en una institución pública y al frente de lo que puede ser una secretaría de obras En el caso de la universidad ahora lo vamos a esplayar, excede la parte de obras Tiene que ver con los servicios también Algo que suele ser común, que esté nucleado en las universidades A diferencia de lo que a veces sucede en las comunas o en la parte provincial Que lo de obras está más relacionado o específicamente relacionado al planeamiento Y bueno, este rol que nos ha tocado, que nos toca ocupar en este momento Podríamos decir que la gestión es administrar un proyecto Algo que creo que todos los que estamos acá nos va a resultar muy familiar Y dicho en otras palabras, implica entender una cierta planificación Y llevar adelante una visión, unos objetivos que de algún modo se van pautando Vamos a hablar un poquito de ello, cómo se han dado esos objetivos o esas visiones Dentro de lo que ha sido esta gestión actual Y yo creo que como personas nos impacta en dos aspectos La parte actitudinal y la parte de aptitud Y lo distinguimos así porque nos parece que representa bastante bien Lo que uno se encuentra cuando le toca gestionar Por un lado, las aptitudes que te lo da la profesión Y que te lo da también, obviamente, el hecho de haber caminado en la disciplina Creo que todos, el hecho de gestionar proyectos En la labor nuestra estamos muy acostumbrados a desarrollar esta cuestión De poder sociabilizar entre distintas partes y llevar adelante un plan Y después hay una cuestión de actitud Que me parece que son valores que uno debe poner en juego Cuando está en la gestión y sobre todo de un ente público Con lo cual implica también una cuestión esencial Que ahora vamos a charlar un poquito Que es una cuestión de diálogo Una cuestión de lograr consensos De poder comprender y escuchar Entonces esos valores implican también Desarrollar una estrategia Poder tomar decisiones apropiadas Apropiadas en virtud de un montón de factores Que van gobernando un contexto Unos tiempos, unos objetivos, unos deseos Y lograr una ejecución Una ejecución eficaz Que eso suele gobernar mucho A las gestiones en todos los aspectos Lograr poder, digamos, hay un grado Como de un juicio de valor de eficiencia De decir, bueno, plantearse objetivos Y poder lograrlos Y que no es tan sencillo Porque a veces el medio opera No sé si decir en contra Pero tensionando constantemente esta cuestión Bueno, obviamente el marco de acción Es la Universidad Nacional de Mar del Plata Las universidades tienen una particularidad Que me parece muy interesante destacar Podríamos decir Con una mirada un poco complementaria De lo que sucede a veces en las gestiones comunales Las provincias Que tienen obviamente departamentos Y secretarías como las nuestras En la cual la función social De las universidades públicas Sobre todo en nuestro país Están muy implicadas Con las posibilidades De desarrollarse En esa localidad O en ese contexto urbano Como sucede en el caso De la Universidad de Mar del Plata Que excede, obviamente, la ciudad Y tiene que ver con la zona de influencia Con lo cual Hay una importancia estratégica Y que implica poder lograr Un cierto dinamismo Económico y social En el territorio Esta es una mirada Yo diría Bastante contemporánea Que excede la mirada clásica De las universidades Como aquellos espacios Dadores de formación en exclusivo Que es la mirada antigua O inicial de las universidades O de los ciclos superiores En los cuales parecía que todo estaba dado Y circunscripto a un ámbito Y donde básicamente Era una cuestión académica Esto ha evolucionado Y en los últimos años Ha precipitado Un sinfín más de actividades No solo dadas por la investigación Que ha tomado un auge Sostenido con los años Sino que también Hoy en día La vinculación y la transferencia Son dos aspectos estratégicos Muy importantes para las universidades Son puntales esenciales Y hay que entenderlos así Con lo cual La gestión democrática Es muy relevante Lograr consensos Lograr una comunicación En pocas palabras Hay una frase linda De Habermas Que básicamente Plantea esta cuestión De escuchar lo que no se dice O sea Estar lo suficientemente En contacto con la realidad Y con los actores Lo cual implica No solamente el diálogo De la comunicación Sino también Estar presente Que eso cuesta mucho Cuando uno hace gestión Porque lógicamente Hay una carga No digo ya horaria Sino de actividades Que a veces hacen De que uno se debata Durante esta cuestión De estar más En el territorio En contacto Y poder experimentar Si realmente las cuestiones Están dando su fruto Y dejar el lugar de trabajo Que también tiene Una enorme demanda Para poner un poco En contexto muy general De la Universidad De la Ciudad de Madre Plata Ahí hay algunos valores En pocas palabras Podríamos decir Que nuestra universidad Que depende De los rankings Todos los años Se hacen estas cuestiones En virtud De la cantidad No solamente Ya de estudiantes Alumnos Sino las presentaciones Las investigaciones Las publicaciones Bueno Se van haciendo Distintos rankings De las universidades Que a veces uno escucha Cada determinados periodos La nuestra Es una universidad Que debe estar ocupando Un cuarto lugar En el país Aproximadamente Un quinto lugar Ahí a la par De la facultad De la Universidad de Rosario Después de las tres Grandes universidades Como son La UBA Córdoba Y La Plata O sea Empieza A tener una escala Y este crecimiento Ha estado sostenido Sobre todo En los últimos años Que obviamente Ya se posiciona Después de las No sé 15 ciudades Más importantes Del país Ya empieza A tener escalas Muy superiores A enorme cantidad De comunas Con lo cual Empieza a tener Una cuestión De manejo De especificidades Bastante importante Para situarnos Un poquito En la estructura Hay una unidad central Que es el rectorado Hay Nueve unidades académicas Más La carrera de medicina Que se está consolidando Que cuando termine Su cursada Que está en quinto año Sexto año A través del consejo superior Se definirá Si pasa a ser Una unidad académica Más La décima Y un colegio Como es el colegio Arturo y Liga Obviamente Esto está Tiene presencia En distintos sectores En distintos sectores Sabemos que agraria Se encuentra En la zona de Valcarce En el predio del INTA Derecho en el área central Junto al rectorado Ingeniería Sobre el eje funes En Juan B. Justo El CUM Que concentra Seis unidades académicas Que es el enclave Más importante Que resume Más de un 80% De la infraestructura De la universidad Actualmente La carrera de medicina Que fundamentalmente Se hace su pie En el predio del INE Y Bueno El colegio de Liga Que está próximo Creo que todos los arquitectos Conocemos De haber estado A la FAO Con lo cual Empezamos De una mirada Que excede mucho Excede ampliamente La mirada De la unidad académica Que seguramente Es la que Cualquier profesional De nuestra universidad Ha tenido Como entender La universidad Prácticamente A partir de su unidad académica Bueno Cuando uno llega Se encuentra Que obviamente La complejidad Es mucho mayor Y los equilibrios A poder manejar Y sostener Son también Mucho mayores Y los actores Son muy 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 importantes Dentro de esta unidad De gobierno De la unidad central Que es el rectorado Obviamente Se encuentra Una serie De secretarías De dependencias Que son las que De algún modo Van asesorando Al rector Y van desarrollando Y definiendo Distintos planes de acción A grosso modo Rápidamente Podríamos decir Que la parte académica De investigación Ciencia y tecnología Extensión y transferencia Es la que toma Las actividades esenciales Que tienen que ver Con la formación El conocimiento La investigación Después hay una Suerte de secretarías En la cual Se encuentra La nuestra La Secretaría De Obras Y junto a ella La Subsecretaría De Obras Y Servicios Que tiene que ver Ya junto A la Secretaría De Administración Financiera La Legal y Técnica Asuntos Laborales Con esas que Tienen como El soporte De sostener Aquellas Actividades Esenciales Que son las que Enumeramos Primariamente Son las encargadas De brindar Ese marco De contención Para que las cosas Sean posibles Y después Obviamente Existen Otra suerte De secretarías Que tienen que ver Justamente Con el diálogo Con el medio Ya sea interno De la universidad De los propios actores Y con los factores externos Con los medios externos Hablando ya En nuestra secretaría Justamente Se ramifica En dos patas Fundamentales En dos personas En este caso Manuel y yo Que somos Las caras visibles Digamos Llamémosle así Pero es un grupo De gente Muy importante Que logra Ir sosteniendo Todas las funciones Y atribuciones Que tiene la Secretaría De Obras Y de Servicios Que ahora de a poquito Vamos a aclarar Esas cuestiones Por un lado Existe Un área Que tiene que ver Con las comisiones Y las comunicaciones O sea Con aquellos puntos Que te van Estableciendo Ciertos Consensos Y equilibrios De distintos aspectos Se desarrolló Por primera vez Un plan estratégico Yo diría Una pieza Muy importante Para lograr Consenso Sobre El horizonte Que debemos Sobre qué debemos Trabajar Eso ha sido Una herramienta Yo diría Importantísima El puma Que no es un zoológico Ningún animal Sino que es el programa Universitario Medio Ambiente Que es otra Pilar importante Que se desarrolló En esta gestión Entendiendo Que deviene De una Antigua Comisión De energía Que va Haciendo Constantes Miradas Y sondeos Sobre Los diversos Aspectos Que hacen A la eficiencia De los edificios Empezó siendo Un valor Básicamente De energía Eléctrica Para después Pasar Y ir sumando Muchas otras Cuestiones Estamos tratando De sumar Cada vez más Como residuos Y muchos otros Aspectos Y después La comisión De ciencia Y técnica El CCT Que nuclea También actores En cuanto a la investigación Y el CONICET De eso Forma parte Yo De esas comisiones Tratando Obviamente De estar estableciendo Un nexo De estas cuestiones O sea Tratar de tener Una presencia Física Y contacto Para ir logrando Decisiones Lo más eficaces Posibles En diversos aspectos Obviamente Hay un equipo Que forma parte En la Secretaría Y su Secretaría De proyectos Que se posiciona Complementando Al departamento De obras Y al departamento De mantenimiento Que son los dos sectores Que son las oficinas técnicas Donde trabajan El personal Específicamente Arquitectos Profesionales Colegas Que van desarrollando Todos los objetivos Que debemos abordar Junto a un departamento De seguridad Higiene Y accesibilidad Y accesibilidad Obviamente Aparece La pata Que es compartida También De los servicios Donde tenemos Un departamento De dirección De servicios Generales O sea Básicamente Cuando hablamos De servicios Estamos hablando De todo lo que tiene Que tiene que ver Con la limpieza De toda la Infraestructura Que tenemos La seguridad Y la vigilancia Y un departamento Aún de automotores Que es lo que De algún modo Administra La movilidad Estratégica Y la provisión De enseres Y determinadas Cuestiones Específicas Esa es la otra Cuestión Por eso se llama De obras y servicios No todo tiene que ver Simplemente con La infraestructura Y lo que uno Y lo que uno puede ver O palpar Que es algo Bastante natural A nuestra disciplina Sino también Con una cuestión De manejo De personal Y de recursos Con lo cual Ahí aparece Una pata Muy importante Y bastante pesada En la administración De lo que hace A la secretaría Hay una cuestión Que a nosotros Nos ha parecido Central Y eso es algo Que con Emanuel Hemos dialogado Mucho Aún antes De llegar A la secretaría Y que era Esta cuestión De poder fijar Un criterio De planeamiento De entender La planificación Como algo elemental Para poder Lograr Las cosas Nos parecía Absolutamente Necesario ¿Por qué? Porque era una cuestión De que si no Las gestiones Suelen debatirse En esta cuestión De la inmediatez De la urgencia Obviamente Tenemos Y teníamos Un panorama De enorme demanda En la infraestructura Con lo cual Era necesaria Una acción Una acción Sostenida Una acción Que pudiera lograr Ir revertiendo Un montón De demandas Y necesidades Existentes De mucho tiempo Obviamente Distribuidas En un tiempo Relativamente Acotado Porque en un periodo De cuatro años Parece mucho Pero lograr Los alcances Que es lo que vamos a ver Demanda Obviamente Mucho esfuerzo Y mucho tiempo Y recursos Que es lo que a veces No abunda O es muy complejo De poder Gestionar Por eso apareció El plan estratégico Que parecía Una pieza Importantísima Para poder Un plan estratégico Participativo Que sumó Todas las voces Que quisieran participar Y lo cual Era muy importante Porque podía Definir Una mirada A corto Mediano Y podríamos decir Largo plazo Hasta 2030 Que no sé Si es tan largo Viendo los tiempos De las gestiones Y los tiempos Para poder lograr Los objetivos Día que es un Corto y mediano plazo Con obviamente La intención De ir Revisando Ese plan Sostenidamente Y sistemáticamente Para poder Ir Justamente Chequeando Los alcances De esas cuestiones Con lo cual Eso ha permitido Poder ir desarrollando Un plan De intervención anual Obviamente Ahí forma parte Algunas cuestiones De las reuniones Que uno mantiene Periódicamente Del gabinete Para ver Todas las otras áreas Y cómo influyen Y sobre todo Nos permitió Hacer un diagnóstico Permitió Que tuviéramos Un tiempo De conocer Con profundidad Toda la infraestructura Y todos los actores Que forman parte De este juego Que son muchos Y con muchas tensiones Y poder empezar A establecer Un diagnóstico Que nos permitiera Decir bueno Dónde estábamos parados Y qué podemos Y qué debíamos Ir abordando La parte técnica Y profesional Que es la que mencionamos hoy A través del grupo De proyecto El grupo de ejecución Llamémosle así Departamento de Obras De Mantenimiento Que es el que se encarga Específicamente Del desarrollo De los pliegos Para poder licitar Que es lo que ahora Vamos a hablar Porque Nosotros nos gobierna La ley de obra pública Y el decreto De obra pública Que son los dos Instrumentos Padre y madre Llamémosle De cómo Realizar las compras Y contrataciones En un En un ambiente público Con lo cual Es necesario Desarrollar una documentación Para ser presentada Para poder ser licitada Que es abierta Es democrática Es de libre conocimiento Y los múltiples Oferentes Pueden participar De esa compulsa De precios Y gana obviamente Aquel que logra Un mejor precio Una mejor oferta En virtud De sus posibilidades Entonces hay una serie De pasos Que van siendo Que se deben cumplir Con lo cual Desde la idea De desarrollar Una necesidad Para luego Desarrollar el proyecto El pliego licitatorio El llamado licitación Que lo hace el área Compra y contrataciones El acto licitatorio Más todo el procedimiento Que lleva Más la ejecución Obviamente estamos hablando De tiempos Muy importantes Por eso hablamos De que a veces Los periodos de Cuatro años Como puede ser una gestión No necesariamente Eso difiere mucho De la obra privada Donde a veces Hay otro diálogo Y un canal Mucho más rápido En la concreción De estas cuestiones Y después aparece Esta cuestión De Del área de servicios Que decíamos Que es Lo que también Atañe Fuertemente Al área A la Secretaría De Obras y Servicios Que tiene que ver Con esta administración Y canal de diálogo De los recursos humanos Que son aquellos Que también permite Que las actividades Se logren Se puedan desarrollar Donde ahí hay Una pieza central Que es la de Manuel Que es Que no solo Ya comprende Nuestra especificidad Como arquitectos Obviamente Uno podría pensar Que también Podría ser Pausible De otras disciplinas Yo creo Que en esto La labor O el conocimiento Me parece Que nosotros Adquirimos Como arquitectos Que somos personas Que creo Que estamos Acostumbradas Al consenso Y al diálogo Entre los distintos Actores Comitentes Contratistas Múltiples Eso va haciendo Que uno Si se quiere Vaya Tomando Determinadas Aptitudes Para poder Establecer Consenso Me parece Que eso Es una pieza Muy importante De nuestra Disciplina Que tiene Como una mirada Amplia Yo diría Abarcativa Sobre el contexto Y eso yo creo Que ha sido Una de las herramientas Que más nos han ayudado Y creo que le han ayudado Mucho a Manuel Que es quien está más En la línea De fuego Digamos De esa área Que ahora va Seguramente A explicar un poquitito más Y a contar Donde Hay que Poder lograr Un entendimiento Y un diálogo Porque realmente Hay muchos actores Y bueno Todo el mundo Fija su postura Y fija su necesidad Con lo cual A veces Equilibrar eso No es una pieza fácil Entonces Después Él lo va a desarrollar Seguramente Un poquitito más No tenemos mucho tiempo Por eso tampoco Lo quiero hacer Muy pesado Esto Pero bueno Hay toda una cuestión De fijar Las compras anuales Los alcances Los enseres Los recursos Que necesita el personal Ponerse de acuerdo Comisiones de coordinación Entre los distintos actores Con las distintas Unidades académicas O sea Es un trabajo arduo Más Además Todas las cuestiones Paritarias Con lo cual Es una tarea Importante Y de fuertes Tensiones De fuertes Tensiones Por eso El tema De la planificación Nos ha parecido Una pieza esencial Que nos ha permitido Creo yo Tratar de dar Un paso Superador A muchas De las cuestiones Como nosotros Al menos Entendimos Se venían Produciendo O dando Sin que quisiera decir Que estuvieran mal Sino que nos parecía Que era importante Dar ese paso Porque se podían Lograr Una mirada A ese corto Mediano plazo Más ambiciosa Justamente entonces Aparece esta idea Fundamental Que es conocer Que a veces Que a veces En la gestión Uno puede Entender Que el conocimiento Implica La interpretación Propia Sí Por supuesto La interpretación Propia Pero también Es muy importante Escuchar Qué es lo que ve Y cómo lo ve El resto Entonces Ahí es donde Uno le puede Permitir Mediatizar Mejor Ese pensamiento Y a veces Uno puede encontrar Que tal vez Tiene una mirada Que no quiere decir Que sea mala Pero tal vez No es la más apropiada En ese momento Entonces uno debe Ir Entendiendo Y tener siempre Muy claro El contexto Y las fuertes Necesidades Y los recursos Que uno tiene Para poder lograr Un equilibrio Porque me parece Que la palabra es esa Lograr un equilibrio Porque a veces Uno puede dar un paso Que puede ser muy positivo En algunos aspectos Pero también puede ser No sé si negativo Pero puede ser adverso En otras cuestiones O puede ser No contemplado así Por una gran mayoría Con lo cual también Tenemos que entender Que justamente El ambiente público Da a que Deba ser Entendido Y aceptado Y visto De un modo positivo Por la mayoría Con lo cual La comunicación Es una pieza Esencial Y poder uno Estar en contacto Con la realidad Y con la opinión De la generalidad Es otra cuestión Me parece que esencial Por eso también Es importante El conocimiento De otras áreas Que a veces Pueden parecer Que corren En un camino paralelo Como tener muy en claro Las necesidades Del mundo académico Investigación Extensión Y del personal Porque eso Es lo que va haciendo Que uno pueda anticipar Con este grado De demora Que tiene un proyecto Que estamos hablando Que dura De seis meses A un año Poder lograr Es poner en marcha Una obra Para que veamos Los tiempos Que logra Todo un proceso Solicitatorio Seguramente De seis O ocho meses Logra poner en marcha El mecanismo Para después Recién licitar Y hacer la obra Después de tal tiempo De la obra Y que salga bien Entonces Son procesos Muy largos Pero a veces Obviamente Los tiempos De lo académico De la investigación Del personal No son esos Uno habla en meses Y uno dijera Bueno Parece todo Como fruto De una burocracia Pero no Son los tiempos Reales Para que La ejecución Sea transparente Y sea Digamos Lo más democrática Posible Con lo cual Después de ese Conocimiento Ha habido un diagnóstico Viene esta cuestión De planificar De decir Que antes Que después Por qué Mediante Fijar también Los alcances De las demandas Económicas Y cómo lo vamos A poder suplir Nosotros sabemos Que tenemos Básicamente Un presupuesto Actual Que se fija Todos los años En el Senado Y que lo fijan De manera común A todas las universidades Y proporcionalmente Depende de la escala De cada universidad Le llega un presupuesto Para que tengamos Una idea Que más del 95% De ese presupuesto Nuestro Es demandado Por cuestiones De sueldo Docentes No docentes O sea Sostener la estructura Nos demanda Más del 95% De los recursos Que nos llegan Desde Nación Con lo cual El otro 5% Es Para que la cosa Funcione De otros aspectos Y lograr Algunas Cuestiones De logros Con lo cual Es poco El dinero Que queda Por eso Fijarse Un grado De austeridad Y racionalidad Es muy importante Y después Están Los financiamientos Externos Que es lo que Vía ministerios Educación Y obras públicas Es lo que nosotros Podemos A través de planes Poder lograr Eso hizo Que nosotros Nos fijáramos En los cuatro años Un plan Un plan Que hemos ido Ajustando Rutinariamente Para poder establecer Primero Conocer Un diagnóstico Ahí el plan Estratégico Fue elemental Y a partir De ese plan Estratégico Poder fijar Distintas etapas Obviamente El contexto General Y la situación Predominante Llamémosle Tanto económicas Que nos gobiernan Directamente Porque necesitamos Dinero Para lograr Pasos superadores Y Después La pandemia Es lo que Nos ha ido Gobernando En estos tiempos Y hizo que Ajustáramos Muchos Muchos De estos Como decíamos Los proyectos Implica Nosotros Hicimos O tratamos De llevar Adelante Un diagnóstico Y Dentro De ese Diagnóstico Poder llegar A tener Una mirada Rápida Pero Bastante Puntual De todo Aquello Que teníamos Y cómo Podíamos Hacer Para mejorarlo Y abordarlo Dentro De este Clima De racionalidad Y en los Tiempos Que teníamos Y con los Objetivos Que nos había Fijado El plan Estratégico Que eran Muy ambiciosos Para estos Caños Con lo cual Eso hizo Que tuviéramos Que desarrollar Una tarea Más afina A lo arquitectónico Nuestro Que es esto De conocer Y tratar De hacer Propuestas Racionales Y poder Llegar A dar Un salto Superador Armar legajos Técnicos A través Del personal Que tenemos Que lo cual Se va a Traducir En Empliegos Que como Dijimos Hay dos Grandes Herramientas Que lo distinguen Que es la Ley de Hora Pública La 13064 Y el decreto De compras Y contrataciones El decreto 1030 O 1023 Instrumentado A través Del 1030 Y las propias Normas De la Universidad Que obviamente Van en consonancia Con estos dos Grandes Instrumentos Que son los que Gobiernan La obra Pública Eso obviamente Son los pasos Que uno va Concretando Más un pliego De cláusulas Más los tiempos Más fijar Todas las condiciones Y después Y después El acto Licitatorio En sí Mismo Que obviamente Puede salir De cierto También Porque Hay veces Que los factores Económicos Operan En contra De los deseos Duros Con lo cual Tampoco Garantía Que después De ese proceso Que dura No sé 6 meses O más Salga bien Una licitación Con lo cual También es Parte De poder Invitar A las empresas Sobre todo Locales Que hemos ido Tratando a buscar Porque nos interesaba También que el trabajo Quede en la ciudad Y porque son actores Que conocemos A diario Y que son los que Al fin y al cabo Van a dar trabajo Con la ciudad Que pudieran Participar Y sintieran Y vieran Que era importante Que estuvieran Y después La ejecución Y la buena ejecución Y que las cosas Salgan bien Obviamente pagar Y después Los plazos de garantía Y que la cosa funcione O sea que eso es lo que De algún modo Ya uno como arquitecto Sabe Porque enfrenta estas cosas Aún en el mundo privado Pero bueno En lo público Aparece Toda esta cuestión De que lo va a hacer Un tercero Que uno no conoce Y no lo va a contratar Directamente Con lo cual Ese medio es importante Buenas tardes Como dijo Eduardo Nosotros previo A tomar la gestión Hicimos una planificación En conjunto Que quizás Eso Nos ayudó Un poco A trazar Un camino Y a concretar Ideas En común Que teníamos Si bien con Eduardo Nos conocíamos Nunca habíamos Trabajado juntos Y lo cual Esta planificación Nos ayudó Nos ayudó Un poco A entendernos Y a ver Los objetivos Que queríamos cumplir En la Secretaría De Obras Y la Subsecretaría De Obras Y Servicios Teníamos un leve Conocimiento De lo que nos Estábamos afrontando Una vez adentrado En este mundo De la gestión Fuimos entendiendo Dinámicas Quizás a veces Un poco Hasta diferentes Del privado Una experiencia Personal Que yo tomé Nota En unas primeras Reuniones De gestión Fue Casualmente Una frase Del rector Que dijo Somos directores De orquesta Y tenemos que Tocar música Con los músicos Que tenemos Bueno Nosotros En la Secretaría De Obras De la Secretaría De Obras Y Servicios Tenemos 250 Músicos Con 250 Problemas Diferentes Con dinámicas Laborales Totalmente Diferentes Con Idiosincrasias Diferentes Con un montón De matices Por eso Rápidamente Creo que con Eduardo Compatibilizamos bien Nos entendimos Rápidamente En esto De que Habría que Trabajar mucho En el territorio Habría que hacer Una gestión De proximidad Estar cerca De la gente Porque nosotros Notábamos No una desidia Pero sí Como que había Faltado mucha Comunicación Con los requerimientos De las personas Sin descuidar Todo lo que es La dinámica De un poco Lo que sería Un trabajo de estudio O sea Esta planificación Llevar adelante Proyectos Porque alguien Se tiene que sentar A proyectar Alguien tiene que Darle esas directivas Y por otro lado Tenés esas 250 Personas Día a día Llevando adelante La universidad Nosotros entendemos Desde Desde la Secretaría Que bueno El rol principal Nuestro es Obviamente Que el dictado De clases El normal Funcionamiento De la universidad Para el dictado De clases Y eso es Lo que estas personas Día a día Hacen Para que La universidad De alguna manera Este abierta Te encontrás Con muchos problemas Bueno Que es El desconocimiento De la normativa Uno se tiene que sentar Se tiene que leer La normativa Los convenios colectivos De trabajo Entender cómo funcionan Las cosas Más allá De la ley De obra pública Que es muy afín A nosotros O la O la 1023 Que es muy afín Al trabajo Nuestro También tenés Ese otro Otro Mundo Que es todo El conocimiento De la De la cuestión Personal Con algunas falencias Desde las estructuras De trabajo ¿Sí? Que con Eduardo Hemos de a poco A lo largo de tres años Ir tratando De corregir Y de acomodar Esas estructuras Y como dijo Eduardo Bien lo dijo Hoy en el inicio De alguna manera El medio opera Para que eso A veces salga bien O a veces Sale mal Por eso también Rescato esto De la actitud Y del consenso El consenso Es el 98% Del éxito De las cosas A veces hay un 2% Que nosotros Tenemos una responsabilidad Como funcionarios O tenemos una Una línea de trabajo O un objetivo Claro que ese 2% Te va a forzar A que bueno Tengas que ir un poco En contra De algunas Cuestiones Pero bueno Esto es Un poco lo que Aprendimos Y nos deja Como experiencia Esto de la gestión ¿No? Todo lo lindo De lo que es La parte proyectual La parte de obras Que hoy estamos viendo Los frutos Que hay un trabajo Enorme De Eduardo Y de todo El equipo De proyecto ¿Sí? Pero también Nos llevamos Nos llevamos Digo porque La gestión Está por terminar No se sabe Qué va a pasar Pero También aprendimos Todo lo que es La dinámica Del manejo Del manejo De personal Que es Una gran empresa Y una gran dirección Por contrato Separado Pienso yo siempre Estos son 250 personas Con distintos Requerimientos Nos ha tocado Participar En cuestiones Que en ningún momento Quizás Hubiésemos imaginado Como por ejemplo En el caso mío Ser paritario ¿Sí? No sé si todos Saben más o menos Lo que es Un régimen Paritario Es cuando De alguna manera Acá no sería La patronal Porque es la universidad Y es feo decir La patronal Pero En este caso Sería la gestión De la universidad Y el personal Bueno yo he participado En los paritarios En una mesa De negociación Para las laborales Salariales De concursos Etcétera Así que bueno Eso es un poquito El mundo Yo no me quiero extender El mundo paralelo Que tenemos En la Secretaría De Obras Y Servicios Que como dice Eduardo Es engorroso Pero a la vez es lindo Porque nos va dejando Experiencias Y Como dijo ahí Eduardo En un momento La verdad que El hecho de que Lo haga un arquitecto Eso Es una enorme responsabilidad Y también Y también creo que es Muy atinado Que lo hagamos nosotros Porque de alguna manera Tenemos esa costumbre Del trabajo En equipo Y de ir coordinando Una masa de gente Como puede ser en la obra O como en este caso Puede ser El personal Bueno Seguimos un poco Hasta acá Era como este panorama Un poco general De ver un poco Cómo es el contexto En el cual Uno le toca Trabajar Y quiénes son Sus pares Y quién es La línea ascensional Y cómo es la estructura De la universidad No sé Yo hace muchos años Obviamente Aparte de la carrera Como docente Que creo Como compartiremos Con muchos De los que estamos acá Conocía Y conocía Sobre todo De nuestra unidad académica Bueno En la estructura De la universidad Uno entiende Que hay 10 de esas unidades 11 Y además Una sede central Con lo cual El panorama Es bastante Más Más complejo Pero También es interesante Todo lo que te va Abordando Y todo lo que te va Permitiendo De ir De ir Encontrando En el medio Que me parece Que es un conocimiento Lindo Que uno va haciendo Me parece Que es parte Del desafío También Que es decir Bueno Te va ampliando Tu universo Nuestros objetivos Lo voy a contar Muy rápidamente Fruto de ese plan Estratégico Había sido Plantearnos A corto Y mediano Plazo Algunas cuestiones Que nos habían Parecido centrales Como era Lograr el máximo Sufruto De lo que disponemos Poder terminar Obras Que estaban Detenidas De hacía Un tiempo Importante Potenciar Lo más posible La infraestructura Disponible Ya sea Porque la cuidamos Y la arreglamos También porque Podíamos lograr Un crecimiento Estratégico Eso es muy importante Muy importante Porque con los mismos Recursos que tenemos Podemos lograr Un mayor usufructo Ese es un camino Importante Si no aprendemos A cuidar Lo que tenemos Y valorarlo Y poder mejorarlo Me parece Que es el pie El paso inicial Primario Que debe tener Cualquier estructura Para después Poder Ambicionar Un crecimiento Superador O el mientras tanto Yo diría La transición Continuar Continuar Con un concepto De multipolaridad Que es lo que Ha gobernado Nuestra universidad Desde hace mucho tiempo Desde los planes Que hubo varios No vamos a hablar De eso Porque no terminamos Más Pero que han ido Pensando Cómo debía ser Nuestra universidad Que no es cualquier Universidad Ni son las otras Es la nuestra En nuestro contexto En nuestra región Y teniendo No solamente Ingerencia En nuestra ciudad Sino En toda la zona De influencia Incorporar Estos valores De la sustentabilidad Y la sostenibilidad Optimizar Las áreas De servicio Que es lo que contaba Hoy Emanuel Hacerlas Lo más eficientes Posibles Y que tenga Y coordinarlas Que no es Tarea sencilla Con lo cual Llegar a un modelo De gestión Que lograra Esto que decíamos Al comienzo Cumplir los objetivos A grandes rasgos La mirada Es poder ir consolidando Esta cuestión De polos De nodos Distribuidas Fundamentalmente Mar de Plata Pero que también Abarca Ahí no se llega A ver la parte De Balcarce Que es donde está linta Entonces Ir concentrando Determinadas estructuras Consolidar algunas Optimizarlas Y después Ir teniendo Una mirada De apertura Hacia otras Hacia otros Logros Que hemos podido Ir teniendo Que se han Ido materializando A partir de adquirir A través de sesión De tierras estratégicas Nuevas cuestiones Como el polo sur Que es el del faro Que es la última La última conquista Digamos que hemos podido Lograr A nivel universidad Y que creo que es Estratégicamente Muy importante Y el polo de ciencias médicas Hacia el norte En el INE Entonces Esto hizo Que pudiéramos Desarrollar O plantear Un plan De adecuación Edilicia Que toca Muchos aspectos Desde aspectos A veces De reparaciones Esenciales Y elementales Que podríamos llamarla Menores Pero que son Elementales Para poder ir Todos los días Estudiar Trabajar Y lograr Todas las ambiciones Que tenemos Como comunidad Universitaria A dar pasos Superadores Llamémosle así Que parecen De otra escala Bueno Obviamente El complejo Universitario Que reúne Seis unidades Académicas Son las que más Concentración De actividades Ha tenido Porque lógicamente Dijimos Es más del 80% De nuestra comunidad Está concentrada Toda suerte De tareas Muchas de esas Etapabilizadas Por cuestiones De todo tipo De complejidad De los trabajos De extensión De los trabajos De los recursos Que disponíamos O que disponemos Con lo cual Hacer obras En etapas Tampoco es sencillo Y hemos podido Hemos tratado De ir dándole Un panorama general Obviamente Queda mucho por hacer Pero hemos tratado De llegar a sostener La media vida Del complejo Pensemos Que el complejo Ya tiene sus 40 añitos Y obviamente Les duelen Como todo Ya estoy en los 40 Y algunas cositas Me duelen Así que Un pequeño Le venía bien Al complejo Entonces hemos tratado De resolver cuestiones Yo diría Que más que Porque queramos Dejarlo lindo Yo diría De enorme urgencia Terminar Algunas cuestiones Como dijimos La plaza Tenemos el autor Que está por acá Que nos parecía Importante Terminar De desbozar Ciertos rasgos Porque también Era importante Entender Que los espacios públicos De participación Son esenciales Para una universidad Porque si hablamos De relacionarnos Con el medio Tenemos que apelar A tener los espacios Al menos De representación Importantes Tanto interiores Como exteriores Recuperar Algunas cuestiones Específicas Para cada unidad Académica Como fue La Casa Para psicología Acá hay una Cámara GESEL Tan importante Como casi Creo que es la segunda Que hay en la ciudad De Mar del Plata Y eso permite La transferencia De esos conocimientos Y compartirlas Pequeños logros Para cada unidad Como han sido Lograr Algunos espacios De prácticas De talleres Mejorar Las Dos o tres Espacios Como es nuestra Aula Adoni Que conocemos Como arquitectos Y por la FAU Lo mismo tiene Ciencias económicas Mejorar Los accesos Y los espacios De recepción Que eran Casi en el complejo Los únicos espacios Que tenemos Para estar Llamémosle así Es un espacio En complejo Que todos conocemos Y a veces Ha faltado Que esas galerías Tuvieran un poquito Más de medida Y permitieran La estancia Si hay algunos Halles Interesantes Y quiero tratar De explotarlos Un poco mejor Como el de arquitectura Hoy veíamos El de ciencias económicas Hacer algunas Aperturas visuales Que habían sido Restringidas con los años Creo que malentendiendo El edificio Lograr nuevamente Espacios de comunicación Algunas Solicitudes Urgentes De los estudiantes Y de la comunidad Universitaria Como eran Salas de lactancia Espacios para estacionar Bicis Y motos En lugares Específicos Que permiten Que los chicos Puedan Es un medio De transporte Esencial Y ahora En la pandemia Ni hablar Y a veces Contaminaban Otros espacios Públicos Tenemos una sola Aula magna Para toda la universidad Y parecía Brindar una mínima También de nuevo De ampliaciones De ampliaciones estratégicas De ampliaciones estratégicas De esto que decíamos Con la misma infraestructura Con los mismos recursos Poder lograr Un pequeño crecimiento Que logra Una enorme bondad Tratado Tratado Todo lo que tiene Servicios Dos cosas que nos toca Nos toca administrar Y gestionar Gestionamos el consorcio Universitario Que es un consorcio Formado por las seis Unidades académicas Dentro del complejo Universitario Manuel Belgrano Y entre las cosas Que tenemos que hacer Es la distribución De los espacios De las aulas comunes O sea que esto Viene también Un poco a subsanar Lo que todos los años Muchos de ustedes Que son docentes Viven Que son La movida De una unidad académica Hacia otra Para poder dictar clases O sea que este 15% De 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 más de aulas Es un poco también Un requerimiento De este consorcio Que lo llevamos adelante Con Eduardo Y esto va a traer Seguramente Algunas bondades A dos o tres Unidades académicas Que hoy tienen Una enorme urgencia Como en Humanidades Como en Ciencias de la Salud Totalmente La misma mirada Hemos tratado Deteniéndolo en más lugares En la Manzana de Navarro Ampliamos el sector De servicios Del Del comedor Y Ordenamos Toda la distribución Del comedor Que era un poco distinta A lo que se había planteado Originalmente en el diseño Creo que eso mejoró mucho O va a mejorar Porque todavía no se puso En práctica El tema de acceso Y el tema de distribución De la gente Y ahora ampliar un poco En planta alta Que duplica Lo que ya era Tenía el salón Esto lo fuimos haciendo En etapas Y después terminar La biblioteca central Que nos parece algo Representativo Y muy importante Que no se pudo terminar La primera etapa La primera etapa Nunca la pudimos terminar Y seguramente ya Optimizando Lo que se había pensado Inicialmente En ese proyecto Para albergar Nuevas actividades Porque bueno Ya en Contrastamos ya casi 15 años De ese concurso Cambiaron hasta Algunas modalidades No quiere decir Que va a ser otra cosa Va a seguir siendo La biblioteca Pero se va a adaptar Más al contexto actual Por suerte El edificio lo permite Eso es lo que hablamos Del comedor La biblioteca Bueno Facultad de salud Que tiene una casita Ustedes saben Que en frente al complejo Por calle Peña Está el jardín de infantes Y al lado Hay una sede Que es de salud Entonces optimizarlo Tiene un fin Un uso doméstico Casi hoy día Porque es una casita Entonces tratar de mejorar Esa infraestructura Con algunos pasos Como lograr Algunos servicios esenciales Que tienen Como un lugar De reuniones Mediateca Biblioteca Sale de grupos Y después poder Con bastante racionalidad Hacer un crecimiento Para mejorar Su sistema público Porque tiene carreras nuevas Como por ejemplo La de enfermería Que es la carrera Que más inscrito tiene En la Universidad Nacional De Mar de Plata Y hay que darle cabida Entonces Eso también Son urgencias Que hay que tratar De ir sosteniendo Entonces Obviamente Esto se dará Con fondos externos Pero bueno Hay que hacer el proyecto Presentar las carpetas Y ponerlas en el Ministerio Para que se pueda lograr Y encontrar un plan Que se aplique A esa modalidad Porque el Ministerio No financia cualquier cosa A cualquier modo Eso es importante También Eduardo Recalcar Que a veces Los tiempos Ministeriales Son rapidísimos Hay momentos Que hay planes De financiamiento externo Que caducan Muy rápido Que tenés que tener Las carpetas armadas Por lo cual Estar Armado De proyectos Y armado De posibilidades De crecimiento De trabajo Dentro de De lo que es La Secretaría de Obras Es fundamental Para poder dar Rápida respuesta A esos programas Y además Tienen alcances Específicos Como estos dos Que aplicamos Para la biblioteca Y el complejo Que eran muy específicos Un año Un determinado monto Y un rendimiento Muy eficaz La verdad que Dejó por fuera A muchísimos planes Ambiciosos De todas las universidades Y puso Acotó enormemente Las posibilidades Pero bueno Habría que buscar Las mejores condiciones Y nosotros entendimos Que ellas eran Obviamente En el colegio Hemos ampliado Un poquito La estructura Siguiendo el proyecto También ganado Un concurso original Y también tratando De mejorar Los espacios públicos Que es lo que Pueden usar los chicos La Facultad de Ingeniería Que es una sede propia Tratar de mejorarla Ustedes saben Que un instituto Muy grande De esa facultad Se ha mudado Ya a Colón Al fondo En lo que es El intema Se está consolidando Falta varios pisos Por consolidar Pero se ha ido mudando Eso deja espacios vacantes Y esos espacios Hay que transformarlos Y usufructuarlos Lo mejor posible Es un edificio Que necesitaba Una mirada También desde el punto De vista De la accesibilidad Ascensor Un sistema de rampas Más eficaz Ampliar un poco El sistema áblico Para tratar De que esa sede Se mantenga Del mejor modo posible Porque si bien Sabemos que La herencia Que tiene muchas De nuestras sedes Es que no tenían Ese fin Esto era una fábrica Y se adaptó Del mejor modo Pero eso no quita Que con una buena mirada A veces estratégica Se pueda optimizar Todavía mucho mejor Entonces con pequeñas Inversiones Uno puede llegar A lograr Usufructuar Mucho más Y tal vez Apelar a esos puntos Que el edificio No de algún modo Estaba preparado Para ello Y optimizarlo Obviamente alguna sede Como la sede Juan B. Justo Que es donde Funcionó Hace muchos años El Ilia Primeramente Allá Juan B. Justo Y Santiago del Estero Bueno Que es una sede Alquilada Pero bueno Mínimamente Al menos Cumplimentar Algunos rigores Básicos De la comuna Cuestiones de fachada Cuestiones urbanas Y tratar de Mínimamente sostenerlo Porque es lo que permite Que muchas Unidades académicas Den clases ahí Y se investigue ahí Lo mismo En el rectorado Que es un sector Administrativo Tratar de poner en valores Algunos lugares esenciales Como el de Refiller Se pudo mudar El laboratorio de idiomas Al Banco Provincia Que era importante Para que tuviera Su espacio ahí Porque estaba Metido Indicado En un lugar administrativo La verdad Con serias limitaciones Para esa parte De la Facultad de Humanidades Y ahora Poner un poco en valor Ese primer piso Para mejorar Todo el área de personal Que es la que más Afluencia tiene Público en el rectorado La Facultad de Derecho Lo mismo Tenía algunas posibilidades Espaciales Para poder Optimizar en el primer piso El área administrativa Y con eso Liberar en el octavo Posibilidades Para sumar nuevas aulas Y ordenar mejor El programa Que estaba distribuido En los distintos pisos De la administración Entonces bueno Son pequeños logros Que van haciendo Que la infraestructura Sea lo más coherente Posible con la actividad Y los usos La carrera de medicina Que nosotros Estamos Utilizando un polígono Que se le ha cedido A la universidad Dentro del INE Y a través de establecer Una buena relación Con el ANLIS Que es La administración nacional De laboratorios Y centros de salud Que está en el Instituto Malbran En Buenos Aires Hemos podido Digamos Establecer un diálogo Positivo Y no solamente Poner en valor Esto para que La carrera de medicina Año a año Se vaya consolidando Que también Tiene una inscripción Enorme De estudiantes Tratar de esos espacios Que tenían fines Muy distintos A los que lo estamos usando Estén del mejor modo posible Algún pequeño crecimiento Estratégico Obviamente Mejorar las instalaciones Sanitarias Eso lo hemos hecho En todo En el complejo También Estamos con la última etapa Muy importante Sobre todo Ahora con la pandemia Más se ha precipitado Esa situación Entonces Tratar de lograr Las mejores condiciones Para estos espacios De nuevo Siempre con un rasgo Como todos entendemos Pocos recursos Mucha racionalidad Y máximo usufructo Y Lo que sí Me parece Que hemos tenido La suerte Que todos los lugares Que estamos presentes Tienen una belleza Paisajística Fabulosa Con lo cual Si la podemos aprovechar Ya con solo Poder abrir Y mirar estratégicamente Ya gana mucho Y acá tenemos Un proyecto Que estamos haciendo En conjunto Con el ANLIS Justamente Que lo mencionaba recién Hay una manzana Media manzana Vacante Frente Hacer una nueva sede Con un instituto De alta complejidad Para ellos Que es un deseo antiguo Valorizando un poco Algún casquito Ahí existente Que tiene algún rasgo Interesante Para poder conservar Y tratando De apuntalar Todo lo que va a necesitar La carrera de medicina Que es un paso Enormemente superador Para el tema de plata Sabemos que Una universidad Que tiene carrera De medicina Da un salto Cualitativo Exponencial Y eso Es un enorme salto Que está tratando De dar La universidad Y bueno Hay que apuntalarlo No es fácil Eduardo Te puedo hacer Un paréntesis Porque acá Lo que estamos viendo Es bueno El proyecto Son estudios La parte La parte linda De cómo A lo que se llevó Al anteproyecto Pero detrás De todo eso Hay todo un proceso De gestión Donde hay que empezar A poner Y articular Para que se pongan De acuerdo Diferentes entidades Del estado nacional Como puede ser En la LIQUE Que nombraba Eduardo En este caso El INE La Secretaría De Políticas Universitarias Entonces Lo que es la Secretaría Desde su rol No solo proyecta Sino también Gestiona y articula Con esos tres Sectores De la administración Nacional Para que se pongan De acuerdo Para que poder Con financiamiento Quizás De los dos más grandes Que serían La LISE Y La Secretaría De Políticas Universitaria O del Ministerio De Educación En su efecto Poder llevar a cabo Este proyecto Esta es la parte Que uno está acostumbrado Como arquitecto También está la otra parte Que es toda la gestión Y la articulación Con estos centros Que es una pieza Muy importante Justamente El proyecto Tal vez Es lo que expone Lo que se pudo lograr En el medio Obviamente Hay muchos tiempos De diálogos Y a veces Bueno Por el hecho Menos pensado A veces Aparecen serias trabas Por lo tanto Lograr consenso Aún con la propia gente Que ya está En la institución De las dos De ambas partes Es importante Bueno Agrarias Que hace mucho tiempo Se había iniciado Una obra En una estructura Que es esa grande Que se ve ahí A la derecha Existente Bueno Fue una obra Que quedó detenida Estamos tratando De Al menos Hemos hecho ya Un ordenamiento Hemos cerrado Un contrato Con la empresa Que existía Se tomó posesión Y de ahora De a poco Tratar de terminar De darle un poquito De forma En muchas etapas Lo del tema Que hablábamos recién Que es un predio enorme Son 35 hectáreas Tienen conocido ahí Poner un poco En contexto De la región La parte de la región La cual se encuentra Qué posibilidades Tiene eso De usufructuar Tiene aspectos Estratégicos Muy interesantes De vinculación Con el medio Ya con el parque Industrial Como polo tecnológico Para ingeniería Y sus institutos Es un lugar Interesante Nuevamente Para la transferencia Porque la capacidad Del predio Podría permitir Una mirada interesante Y sobre todo Para también Ayudar A la relación Con el barrio Que es un periodo Urbano Que no es lo mismo Que en otras sedes Como tenemos del complejo O tantas otras Con lo cual Entender ese periodo Urbano Y lograr Algo Que sea Compatible Y aceptado Por el medio social En el cual está Con lo cual Empezamos pensando Un poco Al menos Ciertos Límites Accesos Bordes Que no estaban Definidos Estaba simplemente O está simplemente El edificio Y de a poco Tratar de Enunciar Ciertos rasgos Esto lo ejecuta El CONICET Pero nosotros Aportamos Algunas ideas Y proyectuales Como para poder Ir haciendo Más amable La relación De ese edificio Con el entorno Esto se está ejecutando Hoy día Y después Bueno El predio Del faro Que eso nos lo Deseó el AVE A partir de una solicitud Que estuvimos Trabajando Durante bastantes años Para este lugar Que era lo que es La vieja escuela De suboficiales De marina Lecini Ante una escuela De aviación Pudiera tener un uso Es un predio Fabuloso Es un predio Fantástico Y esto se nos ha cedido Con el hecho De hacer un centro Interdisciplinar De invitaciones marinas Está cedido Con ese fin Con lo cual Puede tener el horizonte De que ahí Pueda consolidarse La facultad De ciencias exactas Y naturales Sería un lugar Muy positivo Hacia el sur Se encuentra La estación Nájera Cerca de Chapalmalar Que es parte Cedido por la comuna O compartido En el uso De un terreno De la comuna Hay un centro Experimental De la facultad De ciencias Ciencias naturales Con lo cual Esa mirada Hacia el sur Es muy positiva Para ellos Y ese contacto Con el mar Porque es justamente El trabajo Sobre las cuestiones Costeras Entonces de nuevo Tratar de empezar A pensar Cómo pueda llegar A concretarse esto Que es obviamente Un salto Cualitativo Para la universidad Enorme Y un rasgo Muy ambicioso Con lo cual Hay un trabajo De estudio De nuevo Siempre tratando De entender El contexto Entender los tiempos Entender las necesidades Entender las realidades Con lo cual Es muy importante Estar vinculados A esa realidad Que te gobierna Entonces Queremos dar saltos Cualitativos Importantes Pero siempre Con los pies Apoyados En la tierra Bueno Esa era como Una mirada Un poquito más simpática Haciendo un barrido Sí No Del último Del último Proyecto Quizás Rescatar Que Una de las complejidades Que tiene la gestión Pública Es El esfuerzo Que llevó Conseguir O sea Toda la gestión Antelave Para conseguir Estas tierras Una vez Cedidas las tierras Automáticamente Baja Un ministro Sea Alguien De la gestión Pública A niveles Nacionales Y te dice En seis meses Tenemos que concretar Este proyecto Porque en seis meses Está el dinero En seis meses Está la partida Eso Que no conjugan Los tiempos A veces A veces Son muy laxos En algunas cuestiones Y a veces Los tiempos políticos Por decirlo de alguna manera Porque nosotros Interactuamos Con un medio político Son demasiado rápidos Que te llevan A dar Respuestas Muy rápidas Para poder Conseguir Ese financiamiento Como decíamos Hoy al principio Hay una cuestión Ya con esto Cerramos Porque me parece Que nos pasamos Un poquito el tiempo Y no queremos Hacerlo tampoco Muy pesado Ni tomarles el tiempo A los chicos Que siguen Pero Nos parece Que a veces La gestión Tiene estos tironeos A veces parece Que todo Tiene que ser Ya Y vos decís Imposible No es soplar Y hacer botellas Estas cosas Imposible Pero por otros lados Hay que tener Una respuesta Hay que dar Una respuesta Porque si no Es como que Bueno Tenés estas inmediateces Y después A veces Los periodos De vuelta Se vuelven a estirar Por ejemplo Los préstamos De la CAF Que decimos De la CAF Porque la mitad Lo otorga El Banco Latinoamericano De desarrollo Y que es como Si fuera El BID Lo latinoamericano Que tiene unos requisitos Rigurosísimos Absolutamente rigurosos Entonces La carpeta Se empezó A tramitar En el 2018 Y licitamos En el 2020 O sea Vos decís Dos años Dos años Gestionando Papeles Y todos los días Que te piden Una cosa más Y reuniones Los ministerios Y bueno Y a veces Tienen estas cuestiones Y encontrar la escala Y la oportunidad Eso es otra cuestión Complejísima Porque Si vos le pifías Y vas a pedir Y vas a querer tomar Ese préstamo Y le pifieste en los tiempos Y le pifieste en la escala Te quedaste afuera Porque no es compatible Con la mirada Que tiene ese organismo Con lo cual Por eso es importante Conocer Muy bien Todas las posibilidades Que puedas tener Para tratar después De poder aplicar A lo poquito Que pueda haber Porque es muy poquito Lamentablemente Y poder llegar Oportunamente A tiempo Y con rigor Para que la presentación Sea lo suficientemente Sólida Para que La cataloguen Y digan Si, esto es coherente Así que bueno Me parece que Ese era un poquito El panorama Que nos gustaba Con Emanuel contarles Que en muchos casos Podrá interesar más Porque bueno Somos muchos Los que estamos acá Tal vez Docentes Todavía estamos En contacto Con nuestra unidad Académica Y tal vez Y tal vez uno Lo ve con más Proximidad Y si no es así Porque uno ya pasó Estudió Y lo mira más de lejos Me parece que Lo que yo más puedo rescatar De nuestra disciplina Porque en estos años Hemos tenido mucho contacto Con todas las demás disciplinas Contadores Abogados Ingenieros Investigadores De ciencias más duras De ciencias más duras Más blandas Yo siempre rescato Que creo que nuestra formación Nos ha dado una herramienta enorme Que es Te vincula mucho Y te permite una mirada Muy amplia Que otras disciplinas A veces Tienen una mirada Muy específica Lo cual no es Ni bueno ni malo Es así Entonces a veces Esa mirada amplia Es la que te permite Esta capacidad De sociabilizar Y de admitir La diversidad Y diversidades A veces tan amplias Que vos decís Son contrapuestos ¿Viste? ¿Cómo haces Para vincular dos cosas Que parece que es River y Boca? Entonces vos decís Qué difícil ¿No? Poder encontrar Un punto de equilibrio Y a mí me parece Que la disciplina nuestra Nos Nos ha permitido Y a medida que uno Lo ejerza Desde el lugar que esté Te va permitiendo eso ¿No? Que parece que sos Una persona Que puede conciliar Esas cosas Que parecen tan antagónicas Entonces Eso me parece Que es muy interesante De ser arquitectos ¿No? Eso yo me lo Lo valoro mucho Como la formación nuestra Y nuestro ser Todos los días Bueno Ya Ya nos pasamos Muchísimas gracias La verdad Lo primero que quiero Quiero decir Es que estoy asombrado La cantidad De De trabajo Y Y asombrado También De Del nuevo Encuentro Que va a ser Después de este año Y medio De pandemia En el cual Muchos de nosotros No fuimos a la A la facultad No fuimos a nuestro Ámbito Y cuando reencontremos Todas esas transformaciones Me parece Una sorpresa Muy grande ¿No? Pero quiero Felicitarlos Por el Muy interesante Todo lo que Expusieron Y la cantidad De trabajo La verdad Que estoy Asombrado Por eso Bueno Quiero ser justo Tenemos un grupo Fantástico Tanto de gente Yo me he encontrado Me acuerdo Que cuando llegamos Hoy Manuel dijo Algo que dijo El rector Y yo me acuerdo De otra frase Que nos dijo El rector Una persona Que respeto Enormemente Que dijo Muchachos Con la gente Y no contra La gente Siempre nos decía Eso Con la gente Y no contra La gente Como diciendo No quieras vos Traer tu libro Y imponerlo Sino Escuchá Y dialogá Y aprendés Que tenés que Trabajar así Y eso está buenísimo Era una frase Muy sonsa Pero que te pinta De cuerpo Y yo te digo La verdad Encontré Dentro de nuestra Secretaría El personal Me ha parecido Gente maravillosa Que por supuesto Que a veces Podés estar de acuerdo Podés levantar Más o menos La voz Alguna vez Tratando que no sea Nunca Pero Eso Todo es posible Gracias a esas personas Y después Un equipo Que hemos podido formar De personas Valiosísimas Y con una enorme Una enorme Enorme Capacidad de trabajo Una enorme Capacidad de trabajo Que a mí me parece Fundamental Yo creo que Con Emanuel Que es verdad Emanuel decía Que nosotros Nos conocíamos un poco De la Facu Nos conocíamos tanto Obviamente nos conocíamos Pero no habíamos Trabajado juntos Yo una de las cosas Que más rescato de él Y que para mí Es un valor importantísimo Es el compromiso Y su enorme Enorme Capacidad de trabajo Que para mí me parece Que en estas situaciones Es vital Porque Tenés que ponerle Mucha energía Y bueno A mí particularmente Que me conoce Sabe que soy un tipo Medio Que no me quedo Quieto ni un segundo Entonces Capaz que no sé Si soy tan piola Para laburar Pero concuerdo Que la gente Que tenemos Es así Tiene un compromiso Fantástico Entonces a veces Vos decís Puta cuánto Pueden hacer estos tipos Viste Porque si no No sería posible Así que yo eso Lo destaco Y lo tengo que decir Porque sin ese grupo Imposible Esto es en dos años De gestión De alguna manera En dos años Sí Son cuatro Nosotros llegamos En el 2018 Pero la verdad Que bueno Tuvimos dos años Muy difíciles Con dos devaluaciones Muy poderosas Y ahora Bueno Que se yo Uno puede evitar También decirlo Que venimos Con una devaluación Sostenida De cuentagotas Más la pandemia Así que Un contexto complejo Pero creo que Le hemos podido Sacar Bastante provecho A las partes Positivas De un panorama Negativo Así que eso Creo que también Algunas ayuditas Nos ha dado Este contexto Difícil Sobre todo Que como Los chicos En el maternal Que hay que hacer Una adaptación El primer año De adaptación Con Eduardo No fue fácil Fue Como dijo Eduardo Por suerte Yo también Soy un poco inquieto Y proactivo Me gusta trabajar Más que estar en casa Me parece Pero yo encontré En Eduardo Una persona Que bueno No tanto como él Que se levanta Cinco de la mañana Pero bueno Hacemos un esfuerzo El primer año La verdad Que fue difícil Nos encontraba Tratando de encontrarle El ritmo A la gestión Anécdotas Muchas Bombos En las puertas De la oficina Por distintas cosas Cuestiones Gremiales Bombos Gritos Cánticos Los cuales Nosotros No estábamos Acostumbrados Pedidos De renuncia También Pedidos de renuncia Cosas Viste Que uno No está Acostumbrado Por suerte Obviamente Desde Los compañeros De gestión Y la gestión Misma Salieron Y los decanos Mismos Salieron A bancar En la secretaría De alguna manera Porque era un pedido Absurdo Pero bueno Cosas que uno No está acostumbrado Que te toquen Un bombo En un puerto De una oficina No está En el estudio No te lo van a hacer Por lo menos En los gremios Y son divertidas Y te dan experiencia Divertidas en el buen sentido Obviamente nunca es divertido Pasar por estas cosas Porque tanto de un lado Como del otro El reclamo a veces es justo Y del otro lado También La justificación De por qué las cosas No se han dado Como dijo Eduardo Las devaluaciones Que nos hicieron caer Varias licitaciones Y problemas con empresas Terribles Que hemos tenido que ir sorteando De hecho Lo de Eduardo Con Agrarias Lo terminó de cerrar Eduardo Este año Después de Cuántos años Y un arquitecto Mediando Con abogados Era Viste Esa es la espalda Y la dinámica Que te da Esta profesión ¿No? Una charla Apasionante Revaluaciones Pandemias No ha sido fácil Pero bueno La verdad que sí Es un gran equipo De trabajo Con gente De la universidad Que realmente Da gusto Porque sienten La universidad Se ponen la camiseta Y la viven propias La defienden Entonces Da gusto ir adelante Con ellos Así que Con Eduardo mismo Es un esfuerzo Pero bueno La verdad que la alegría De ver muchas obras Que hoy están en marcha Y uno está contento Bueno Primero Antes que nada Quería agradecer A la organización Por la convocatoria Siempre está bueno Estos espacios Para difundir La práctica O lo que hacemos En nuestros respectivos Trabajos Y para pensar Esta charla Empecé pensando Que a veces Aparecen separadas La idea De investigación Y arquitectura Pero en la realidad La investigación No es ajena Al hacer En arquitectura La práctica Profesional Ya que Cuando Tenemos que responder A un problema Arquitectónico Siempre Se investiga O se hace Un proceso En investigación Y Para empezar La charla Planteé Algunas preguntas Que La idea Es responderlas Pero desde Desde mi Perspectiva Desde mi práctica Que serían Donde es posible Investigar arquitectura Que y como Se investiga En arquitectura Y como es posible Aplicar Estas distintas Investigaciones Y desde mi práctica En el Donde es posible Investigar Sobre arquitectura Destaco Mi iniciación Que fue Dentro de La facultad De arquitectura Donde hay Distintos Institutos Que desarrollan Investigación No es que Uno va Por su cuenta Sino que Está dentro De un proyecto Y dentro De una unidad Que en mi caso Es el centro De estudios De diseño Pero hay otras Unidades Donde también Hay distintos Investigadores Que desarrollan Diferentes temas Y otro lugar Donde también Se hace La investigación Son en las Distintas carreras De posgrado Que hay en la facultad En este caso Las especializaciones Las maestrías Y el doctorado El cual estoy cursando En mi caso Y después Para ir más Específicamente A los sistemas De becas De investigación Que es donde Me encuentro Hay distintos Sistemas Que tienen que ver Con A nivel nacional El CONICET Que es el Consejo Nacional de Investigaciones A nivel provincial El SIC Que es la Comisión De Investigaciones Científicas Y en la Universidad De Mar del Plata También hay Distintas becas De investigación Y en el Consejo De Interuniversitario Nacional Yo empecé Con una beca De entrenamiento A nivel provincial En la Comisión De Investigaciones Científicas Cuando estaba Cursando la carrera Y actualmente Después de graduarme Tuve la oportunidad De estar En esta convocatoria Y de beca Doctoral De CONICET Yo actualmente Estoy cursando Mi cuarto año De beca Y entonces ¿Qué es posible Investigar? En mi caso Yo Desarrollo Lo que es La problemática Del déficit Habitacional Que actualmente Sigue Asentuándose En nuestro país Ya que hay Una falta De viviendas Adecuadas Para cubrir Las necesidades Básicas De la familia Como resultado De un proceso Incremental De pobreza Y desigual Estos procesos Llevan Al aumento De asentamientos Precarios En zonas Urbanas Y Una forma De enfrentar Esta problemática Desde el Estado Ha sido Financiar La construcción De viviendas Sociales La cual Se encuentra Encuadrada Dentro de normativas Específicas De vivienda Económica Y protección Social Y la construcción De estas viviendas De interés Social Por general Dan prioridad A lo cuantitativos Lo que lleven A que se Generen Distintas Problemáticas En específico Para mi tema Que es lo que yo Desarrollo Dentro de la investigación Es la homogeneidad De las viviendas No hay posibilidad De transformarlas De crecer Y adaptarlas Por parte De los habitantes Entonces En esto Del método De cómo vamos Haciendo Mi pregunta De investigación Es ¿Cómo aportan Al conocimiento De los proyectos Del mundo De interés Social El desarrollo De estrategias Y recursos Proyectuales Para el crecimiento Y la adaptabilidad En relación A la apropiación De los habitantes Específicamente En el partido De general Porredor Y me gustaba Esta imagen Que se relaciona Un poco Con la anterior Que es una respuesta Un asentamiento De cómo se hizo Que esto es en el 98 Y la actualidad De cómo La apropiaron Los distintos Habitantes Y Específicamente Desde la investigación O desde la metodología Siempre se Propone Desde qué perspectiva Uno está hablando Desde qué perspectiva Uno investiga Y El concepto En el cual Yo desarrollo Después toda la investigación Es el concepto De hábitat digno Donde la vivienda No se entiende Como la vivienda Social sola Sino Dentro de Un proceso Que implica También lo que es Transporte Infraestructura Servicios Educación Salud Seguridad Recreación Trabajo Y participación O sea La vivienda No está sola Sino que está Dentro de Todos estos otros Conceptos Que hacen A un hábitat Digno Y en esto De El cómo Investigar Arquitectura La metodología Que fui desarrollando Dentro de mi temática Tiene distintos momentos Un momento Que es uno Del relevamiento De la información De lo que son Los conjuntos Habitacionales Y la selección De los conjuntos Habitacionales Y a partir De distintas Herramientas De instrumentos Se va Sistematizando Toda esa información De información primaria Que sería todo lo que Se puede conseguir Directamente del plan Que son Los prototipos En sí Cómo funcionan Qué fue lo propuesto Y después Información secundaria Que es relevar Qué es lo que Hizo la gente Con esas viviendas Una vez Que se tiene Sistematizada Toda esa información Lo que se hace Es Un Proceso De análisis De esa información A partir de una Clasificación tipológica Y una evaluación De las distintas Transformaciones Porque las Transformaciones Pueden ser Propuestas por el plan Realizadas por los Habitantes Y también Posibles Que no están Ni realizadas Por los habitantes Ni en el plan Y qué se hace Con este Procesamiento De análisis Esos resultados Permiten Obtener Requerimientos De las necesidades Habitacionales Y plantear Estas estrategias Y recursos Proyectuales Con respecto A las transformaciones En un primer momento Esto que hablaba De A ver si pasan Cómo seleccionar Los distintos Casos Existen algunos Parámetros Porque En la En general Porredón Existen muchos Conjuntos habitacionales En terreno propio Y para la selección Para estudiar Estos Estos Conjuntos Es en base A tres criterios Que es La cantidad De tipologías Que hay En cada uno De los proyectos A qué Programa Habitacional Responden Estas son Distintas Operatorias Que se dan Desde el 74 Hasta el 2009 Y después Distintos Modelos De gestión Que tienen Que ver Con los Destinatarios Y con Los modos De producción De esas Viviendas De interés Social Y así Se seleccionan Siete Conjuntos Habitacionales Con 23 Prototipos Diferentes De viviendas Esta Variedad De prototipos Lo que permite Es compararlos Y entender Cuáles son Los beneficios Para estas Transformaciones Crecimientos Y adaptación De las viviendas Y con Respecto A lo Tipológico Específicamente Yo selecciono Tres criterios Para ver Distintas Tipologías Que tienen Que ver Con el Terreno Como objeto De análisis La circulación Y los servicios Como organizadores Topológicos Que permiten Entender Esto de Qué es mejor Para poder Transformar La vivienda Y los distintos Módulos de uso Y características De la bombolvente Que permiten Estos crecimientos ¿Para qué? Para después poder Como decía antes Esto del método ¿No? Poder evaluar Esas transformaciones Que como decía Pueden ser Las transformaciones Planteadas Por el plan Las transformaciones Realizadas Por los habitantes Y las transformaciones Que posibles En base De la tipología Estas transformaciones A su vez Se categorizan En distintas Las cuales son Las transformaciones Habitacionales En donde se evalúa La capacidad De incorporar Dormitorios La capacidad De ampliar El estar comedor La capacidad De incorporar Servicios La capacidad De incorporar Sistemas verticales La capacidad De incorporar Cocheras Las transformaciones Productivas Que tienen Que ver Con la capacidad De la vivienda De incorporar Algún espacio O taller Que sirva Productivamente Las transformaciones Corresidenciales Porque al ser Viviendas Un terreno propio Muchas Tienen La incorporación Por ejemplo De otra vivienda Más ¿Sí? Que puede estar Junto a la vivienda O exenta Y otra De las características Son las transformaciones De adaptación Que no necesariamente Tienen que ver Con incorporar Más superficies Sino con transformar La superficie Existente Y esta evaluación De cada uno De los prototipos Y de los crecimientos Realizados ¿Sí? Permite tener Esto que decía Al principio Consideraciones Con respecto A El terreno A las circulaciones Y los servicios Con respecto A los módulos A Estas transformaciones Habitacionales Y Permite empezar A plantear Lo que son Estrategias Y recursos Proyectuales ¿No? Y esto es Como bastante abstracto Entonces Me gustaba pensar Bueno ¿Y cómo se aplican Estas estrategias Y recursos A la vivienda social? ¿O de qué manera Se pueden Ir Aplicando? Y Uno De los aspectos Que a mí me gusta Pensar O sea Uno no es Nada más María José Becaria Sino que También en la práctica Con otros compañeros Hemos hecho Diferentes Concursos Donde empezamos A aplicar Estas nociones De O estrategias De crecimiento Y de adaptación Por ejemplo Por ejemplo En el concurso Internacional De ideas De vivienda Y ciudad En Avellaneda Con Andrés Pablo Y Candela Planteábamos La posibilidad De crecer Dentro de un mismo Departamento Y también La posibilidad De que se trabaje En relación A una calle Mercado Principal ¿No? Y Estos conceptos Que siempre nos gusta Pensar Como que Relacionan un poco La investigación Y la práctica Directa Otro concurso Que es Un concurso De ideas En Nueva York Que tenía que ver Con viviendas Mínimas De 5 metros Que capaz Que no podía Tener en cuenta La posibilidad De crecimiento Pero sí De adaptación Aunque sea En esos mínimos Metros Que también hicimos Con Andrés Noé Pablo Y Cristina Y Me gusta Como esto De ver Bueno Estas estrategias Se pueden ir Aplicando Y es un diálogo También Con otros pares Que evalúan Estas ideas Que uno va teniendo Otro concurso Que hicimos Este año El concurso Nacional De hábitat Emergente Donde también Teníamos en cuenta Esto de la posibilidad De adaptación Aunque sea En una superficie Mínima Y también Teniendo en cuenta La implantación Y el terreno Y las características De clima De los distintos sectores ¿No? Y el último concurso Que fue el Premio Estímulo Que a diferencia De los anteriores Que era un proyecto Nuevo Desde cero Acá fue Teniendo en cuenta El centenario Que era una obra Construida Pero esta posibilidad De agregar un lugar Donde no haya Un uso específico ¿Sí? Y que permita A los habitantes Adaptarse Y adapt Y tener Un espacio Mejor Para desarrollar Otras actividades Sean productivas Sean ampliar Un dormitorio ¿Sí? Y tener Estas Otras características Que tienen Que ver Un poco Con Lo que Voy Investigando Para terminar Lo mío Era bastante Rápido A diferencia Del resto Me gusta Esta frase De Lierno Porque A veces Uno entiende Como la vivienda Como algo más frío Y sobre todo Las viviendas sociales Cuando se ven Todos esos conjuntos Que son iguales Y que plantea Que La vivienda No es No es una casa Ya que La casa Puede haber Teres vivos Pero también Muertos Puede haber Maestros Familias Carretillas Y locos Dioses Y los viejos Y árboles Y ahí Terminé Fui muy rápido Yo le diría A la disciplina No, pero está Estoy Estoy ¿Se me escucha? Sí, sí Ah, no, no Estuviste muy bien Me encantó Está Por más que se Pero era como Para contar Un poco Mi práctica Y mi experiencia Desde el tema Que hago Y abarcar Como grandes temas ¿Cómo le ves La posibilidad? Porque esto me parece Que abre un campo Impresionante Desde el punto De vista Proyectual O arquitectónico ¿Tuviste posibilidades ¿Tuviste posibilidades De poder poner En práctica Desde la profesión En Digamos En particular Esto? Sí O sea Siempre uno Hay algo Que vamos viendo ¿No? Mi investigación No soy la primera Que la hago Y se viene Haciendo Hace un montón Cosas que vimos En el taller ¿No? De Curi y Escudero En cuarto Y quinto año Que es esto De tener en cuenta Cuando uno proyecta La posibilidad De crecimiento O la posibilidad De adaptación Que hoy mismo Eduardo lo tenía En cuenta En edificios Institucionales Y Algunos Proyectos Que planteamos Siempre tenemos En cuenta Esto de La posibilidad De transformarse Y de tener Otras actividades Que no necesariamente Se tienen en cuenta Desde El Plan de vivienda Pero bueno Eso es Está muy bien Porque en realidad Me parece Que abre Un montón De posibilidades Para el trabajo Siendo este Un curso De iniciación Profesional Me parece Una mirada Excelente O sea Muy linda Te felicito No, no Era como Para contar Y también Contar un poco Cómo es Esto de Los sistemas De beca Y cuáles Son los distintos Institutos Que hay en las facultades Que capaz Que uno Desde el grado Tampoco sabe Que la existencia De ellos Que pueden Ingresar Y buscar En la escuela De becarios Que está En la parte De la FAUD Pueden contactarse Y que esté Interesado Hay becas Que no tienen Límite de edad Entonces no solamente Para la iniciación Si uno tiene Una inquietud Puede buscar ¿Qué instituto Resuelve o toca Algún tema Que le interesa Y entrar En la investigación Si es lo que Le gusta ¿No? Nunca es tarde Por eso No solamente Desde la iniciación Sino Para todos Desde la práctica María José ¿Y cómo vinculás Esto? Digamos Todo este Conocimiento Que fuiste Desarrollando Y digamos Que es reinteresante ¿Cómo lo vinculás? A través de la enseñanza Publicaciones ¿Cómo lo divulgás? Bueno Una de las cosas Nuestro trabajo No es solo Hacer esta investigación Sino También Ponerla En juego En publicaciones Donde son evaluadas ¿No? Esto es bastante importante No lo nombré Porque capaz Que me enfoqué Más en los concursos Pero como becarios Tenemos la necesidad De Ser evaluados Por pares ¿Sí? Y a partir de eso Se hacen Distintas publicaciones Que pueden ser En revistas De la universidad En revistas Afuera de la universidad Dentro de lo nacional Y revistas internacionales Y también Otro aspecto Además de transferencia Desde la docencia Como nombrabas Alejandro Es Aplicarlo Yo tuve la posibilidad De hacer Un intercambio En Chile Donde también Es como que Pon en juego Tus conocimientos Y también Nutre a la investigación ¿No? Yo capaz que hice Un resumen Una síntesis De lo que voy viendo Pero Este Intercambio Es interesante De nombrar Porque También como para Promocionando La parte de investigación No solamente Queda acá Sino que se publica En distintos lugares Donde uno puede Leer O ver Que hace otro Y también La posibilidad De ir a otro lado A Poner en juego Que es lo que estás Haciendo vos Y que te nutran Y vos también Poder colaborar Con tu parte Primero agradecerle Al colegio La invitación Y bueno A través de Nino Que cuando me dijo Pensaba Que De alguna forma Que área De todo Lo que estamos Investigando Podría ser Más ilustrativo En términos De la actividad Profesional Y Nosotros formamos Parte de un Proyecto Que se llama Hábitat y Comunidad De la Tercera Edad Que pertenece Al mismo centro De estudios De diseño Que mencionaba María José Y Nuestro proyecto De investigación Estudia Todos los temas Relacionados Con el envejecimiento Humano Tanto en el área Doméstica Como institucional Como urbana ¿No? Entendiendo Cada vez más Que el envejecimiento En realidad Es un paradigma Que ha ido cambiando Muchísimo ¿No? Hay un envejecimiento Social Que Nos indica Que somos viejos A partir de los 60 75 años Cuando nos jubilamos Que Este paradigma Ha cambiado muchísimo Porque a los 60 años La persona no es vieja Ni mayor Ni Y capaz que nunca Es viejo ¿No? Pero hay En realidad La ciencia De esto Lo ha modificado mucho Porque En realidad Envejecemos Desde el punto de vista Orgánico Empezamos a envejecer A los 30 años ¿No? Bueno Nuestros órganos Van teniendo Diferente capacidad Funcional Y empieza A descender Después de los 30 años Se hace más Evidente Más adelante Pero sí Y desde el punto de vista Biológico Envejecemos Desde que nacemos Las células Empiezan a envejecer Desde que nacemos Entonces También nuestro Proyecto de investigación Cada vez Se ha ido adecuando Más a estas miradas Entendiendo De que En realidad El hábitat Se va adecuando Siempre a diferentes Etapas de la vida A diferentes décadas ¿No? Y que no es un problema Solamente Del envejecimiento Como se ha entendido Tradicionalmente ¿No? El El proyecto de investigación Se inicia En 1994 Aproximadamente Cuando la universidad Un poco Por detrás De otros institutos De investigación Promueve Aumentar Las designaciones Para investigación De los docentes Y también Que se generalice En unidades académicas Donde no había Tanta tradición Investigación Las ciencias exactas Siempre habían tenido Investigación Pero hay otras disciplinas Otras ciencias académicas Que habían tenido Poca Y desde esa época Se empezó a estimular Y ha crecido Muchísimo Y se han organizado En institutos En centros Cada vez más especializados Y cada vez más complejos ¿No? Que en general Trabajan En forma interdisciplinar ¿No? Algo De alguna forma El proyecto este Se inició Porque una Asociación de médicos Nos pidió Le pidió a Juan Manuel Escudero Quien fue Quien en su momento Fundó este proyecto De investigación Una vivienda De tipo protegida Para los médicos Que se fueran jubilando ¿No? Una vivienda protegida Quiere decir que tiene Cierta asistencia Sociosanitaria La universidad Les dijo que La universidad No puede Como profesional liberal Definir un proyecto Pero sí que podía Hacer una investigación Previa de cómo Tenía que hacer eso ¿No? Por lo tanto Bueno El proyecto ese No prosperó A los médicos No les padeció Que fuera así Que no les servía Que fuera así Sin embargo Dado que Mar del Plata Es un Es un centro Una costa Gerontológica O un polo Gerontológico A la universidad Les pareció Como de mucho interés Y siempre estuvo Como avalando El proyecto ¿No? Desde la unidad Desde la unidad Académica Y desde También Desde la universidad Algo que nos pasó Desde que Nos iniciamos Bueno Desde el inicio Estuvimos también Nino Estuvo unos años Con nosotros Yo estoy desde el inicio También Algo que nos pasó Que nos pareció Muy muy interesante Y es un poco Derivado De que De que Mar del Plata Tiene esta dinámica ¿No? De que tiene una población Que es bastante envejecida Es que jamás tuvimos que De alguna forma Pensar en un tema De investigación Los temas de investigación Siempre vinieron Con una demanda social ¿No? Por parte de la sociedad Y eso estuvo Estuvo muy bueno Porque nos enriqueció Muchísimo La investigación ¿No? Así como en este momento Habían venido estos médicos Muy Cuando habíamos empezado Que en realidad Realmente no sabíamos Nada Sobre lo que era El proceso de envejecimiento Y en realidad Siempre estuvimos Como apoyados Por otras disciplinas Que en realidad Sí saben Sobre lo que es El proceso de envejecimiento O de Etapas evolutivas Del hombre En ese momento A los dos años Apareció otra demanda ¿No es cierto? Que fue El de parte de Gama Gama es una ONG Que Trabaja Atendiendo A personas que tienen Demencias O Alzheimer O Alzheimer es una Es un tipo de demencia Que aproximadamente Es el 50% De los tipos de demencia Se conectó Con los Necesitaba Definir Un proyecto Arquitectónico Para Poderle pedir Un subsidio A la CONADIS Que en ese momento Cerca del año 97 98 Brindaba unos subsidios Para Alquilar Un edificio Que realmente No era una escala Aparecida Una vivienda Grande De hecho Al principio Aparecimos Con unas viviendas Aisladas Para adaptarlas Y generar Un centro de día Donde Gama Realiza una estimulación Neurocognitiva Para las personas Con demencia Esa Estimulación Neurocognitiva Lo que hace es De alguna forma Retrasar El proceso De Del curso De la demencia Y de esta forma También Ayudar al paciente Y ayudar A las familias Dado que es una Enfermedad Que Tiene Mucha carga Familiar Toda esta estimulación Neurocognitiva Está apoyando La independencia Del individuo Hay muchos Que las primeras Etapas Pueden seguir Viviendo solos Y Todos Estos Aprendizajes Se realizan En este instituto No Trabajan Ellos trabajan También En el diagnóstico O sea Se han ido Especializando Cada vez más A través de Neurologos Y médicos Gerontólogos Y Y bueno Se conectaron Con nosotros Para Para esta etapa Del proyecto Nosotros hicimos Una serie De proyectos Que tenían Que ver Con esta 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 escala Que no En ese momento En ese momento No No superaba Los 200 metros cuadrados Que era Más o menos Habíamos elegido Una vivienda Para transformar Tres Tipologías De vivienda Y Ese proyecto En el momento Se cayó Como pasa Con muchos De lo que pasa Con la obra pública Y estuvo Suspendido Por un tiempo Eso nos dio De alguna forma Que fue Una Una pena Que así pasara Pero de alguna forma Nos dio También a nosotros Tiempo Para Investigar Sobre el tema Porque de verdad No sabíamos Nada O sea Recién iniciamos El proyecto De investigación Habíamos puesto A hacer Cursos Y también Trabajando Con diferentes Institutos Y universidades Que Trabajaban En gerontología Que tenían Contenido Sobre gerontología Pero en realidad Sobre demencia Que es una Parte específica Del envejecimiento No sabíamos Nada Entonces Bueno Parte de Nosotros Hicimos Tecinas De máster Y de cursos Que estaban Orientados A entender La problemática De las demencias En general Que Desde el punto De vista arquitectónico Para un arquitecto Comenzó a ser Muy interesante También Porque parte De lo que genera Las demencias Es un Deterioro Del esquema Perceptivo Aquello que En los primeros Años Estudiamos En la carrera O sea Que así Como De alguna Forma Nosotros Entendemos Cuáles son Los códigos Que van Construyendo El esquema Perceptivo Intentamos Manipularlo A través De la Arquitectura Con La demencia Lamentablemente Lo que se Genera Es una Desconstrucción De los esquemas Perceptivos Simbólicos Y De signos Entonces Resultó También Como Muy interesante Desde ese Punto De vista Y una Revisión De todos Esos Contenidos Nuestro Grupo De Investigación Funciona O Con Integrantes Al principio Funcionaba Más Con Integrantes Que Son Personas Que Son Docentes Pero Que Por su Dedicación Tienen Que Realizar También Actividades De Investigación O Eligen Realizar Actividades De Investigaciones Y En Los Últimos Años Ya Hace Más De 15 Años Se Soporta Sobre Todo Más Con La Investigación De Becarios Que Alguna Cosa Adelantó María José Muy Bien Y Que Es Algo Muy Interesante Lo Que También Explicó María José Es Que La mayoría De Los Institutos Tanto El Cico Con Iset Como La Universidad Misma Han Liberado La La Edad En No Superaba Los 25 30 Años Para Algunas Becas A 25 Años Y Entonces Me Parece Que Esto También Fue Una Una Expresión Que La mayoría De Los Públicos Han Liberado Muchas Edades Y Me Parece Que Es Mucho Menos Discriminatorio Que Me Todo Con La Producción De Becarios Que Me Parece Que Es La Producción Más Dinámica Cuando Nos Nos Cuando Iniciamos Las Investigaciones Sobre Demencia De Una Forma Estimulada Por Esta Demanda Que Nos Había Hecho Gama Que Es Este Instituto Que Trabajó Con Personas Con Demencias Y Comenzamos Eso Fue En El Año 98 Por Lo Santo Las Investigaciones Iniciamos Aproximadamente En 99 2000 En Ese Año Había A Nivel Mundial Había Solamente Una Veintena De Edificios Especialmente Diseñados Para Personas Con Demencia Que Intentaban Adecuarse A Las Términas Perceptuales A Cómo Una Persona Con Demencia Usa El Ambiente Del Punto Vista Motor Y También Cómo Lo Descifra Cómo Lo Interpreta Cómo Lo Conoce Y Qué Alteraciones Va Teniendo Sobre Ese Espacio Y Cómo Esos Ambientes También Pueden Estimularlo O sea Que El Edificio Mismo Se Puede Convertir En Un Elemento De Estimulación Así Como Ellos Tienen Estimulaciones Del Tipo Cognitivo En Talleres De Música En Talleres De Diferentes Aprendizajes El Edificio También Puede Es un Elemento Estimulante Al Principio Algunas De Estas Investigaciones Que Están Ahí Mencionadas Son Muy Tempranas Que Fueron Investigaciones Que Se Hicieron En Ambientes Muy Muy Controlados Sobre Controlados En Cantidad De Premisas Y De Circunstancias Ambientales Para Poder Aislar El Comportamiento De Las Personas Con Demencia Relacional Al Entorno Construido Entonces Una vez Que Nosotros Habíamos Coincidido Bastante Con Que Dos De Nosotros Había Una vez También Era El Arquitecto Graciela Ilazaba Había Trabajado Sobre Adecuación De Vivienda Para Personas Con Demencia En Aquellas Personas Que Seguían Viviendo Viviendo En Su Hogar Y Otros De Nosotros En Mi Caso Yo Había Empezado Investigar Sobre Sobre Las Instituciones O sea Sobre Centros De Larga Estancia Hogares De Larga Estancia Centros De Días Y Centros De Respiro Que Lo que Hacen Es Llevar Al Paciente Por Un Tiempo Corto Donde La Familia Caracas Tiene Que Viajar O Necesita Un Relativamente Descanso Es Una Enfermedad Muy Demandante Sobre Estas Tres Modalidades Empezamos A Investigar Y Justamente Cuando Medio Que Estábamos Pulminando Con Esas Investigaciones Gama Vuelve A Concursar Un Subsidio De La Con Adis Pero En Este Con Un Mucho Una Mejor Condición Del País Y También Con Una Mejor Condición De La Con Adis Que Depende De Presidencia De La Nación Y Pero Con Unos Subsidios Más Grandes Que Le Permitía A Gama Crecer Mucho De 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 Lo Estaba Hacen Y Necesitaba Este Aporte De Una Construcción Mayor Y La Con Adis Le Brindaba En Ese Momento Subsidios Para La Adquisición Del Terreno Para La Construcción Del Edificio Y Para Equiparlos O sea Que Eran Subsidios Muy Completos Y Que Gama Los Pudo Concursar Y Le Fue Bien Hacia El Año Aproximadamente 2007 Donde Nosotros Definimos El Proyecto No Dado Que La Universidad No No Lo Podía No Puede Asumir Un Proyecto Liberal Liberal Lo Asumimos Entre Juan Manuel Escudero Facundo García Y Yo Aprovechando Que Ya Habíamos Realizado Actividades De Investigación Que Nos Ponían Condición De Poderlo Afrontar Desde El Punto De Proyectual Entonces Bueno El Edificio Tiene Aproximadamente No Llega A los 900 M2 Está Ubicado En la calle Rouson Entre Catamarca Independencia Y Consta De Una Planta Baja Un Subsuelo Y Dos Plantas Tipos En la Planta Baja Tiene Primero Un Sector De Secretaría Un Servicio Y Consultorios Y Después Tiene El Núcleo Vertical Y Sobre En la Parte De Atrás Tiene Lo Que Es Lo Que Se Llamaba En ese Momento Se Llamaba Olvido Severo Y Que En realidad Funciona En el Modo De Taller Donde Se Hace La Estimulación Neuro Cognitiva Entonces En la Planta Tipo Se Atiende Otro Estadío En Cada Una De Estadío Se Atiende Diferentes Estadíos De Cómo Avanza La Enfermedad Y En Estas Plantas Consta Son Estadíos Que Permanecen Más Tiempo Hay Personas Que Van Por La Mañana Pasan Toda La Mañana Con Algunas Estimulaciones De Talleres Con Diferentes Actividades Almuerzan Realizan Un Pequeño Descanso Y Por eso Tienen Una Zona De Descanso Para Que Lo Hacen Después De Almuerzo En Este Sector Tienen Un Comedor Y Zoom ¿No? Y En La Parte De Atrás Tiene Los Talleres Donde Se Hace La Estimulación Neuro Cognitiva Y Hay Personas Que Pasan Almuerzan Ahí Hacen Un Pequeño Descanso Y Después Siguen Haciendo Actividades Por La Tarde No Por Lo Tanto Hay Hay Gente Que Pasa Con Diferentes Modalidades Están Dos Horas Cuatro Seis O Ocho Horas Aproximadamente En El Edificio O sea Que Hay Algunos Que Están Mucho Tiempo En Edificio ¿No? Bueno Entonces Un Poco El Desafío Fue Entender De Alguna Forma Como Una Persona Condemencia Se Mueve En El Ambiente Cómo Lo Entiende Cómo Lo Descifra ¿No? Y Entonces En Función De Eso Ordenar Los Espacios Organizarlos Muchas Veces A Contramano De Lo Que Son A Los Aprendizajes ¿No? De Cómo Se Organiza Un Edificio Porque Nos Estamos Adaptando A Un Esquema Perceptual Relativamente Alterado ¿No? En Realidad Hay Ya En Los Primeros Estadíos Lo Que Más Se Manifiestan En ADMES Es Lo Que Se Llamar La Lopsiquia Que Es La Desorientación En El Tiempo En El Espacio Y En Algunas Personas Esto Implica No Poder Hilar La Secuencia Espacial ¿No? O sea Por Ejemplo Salen De Una Habitación Y Van A Otra Habitación Y Esa Secuencia Espacial Ellos No La Terminan De Descifrar No La Terminan De Comprender Y Ahí Aparece El Desasosiego Y La Desorientación ¿No? Entonces Bueno El Edificio Básicamente Se Organiza En Función De Un Espacio Central Que Tiene Un Patio Abierto Bastante Grande Con Un Deambulatorio Donde Está Tensionado El Espacio Y A Traves De Colores Y Las Texturas Se Intenta De Que Todo Este Espacio El Patio Que Funciona Como Un Mojón Como De Orientación Se Lea De Alguna Forma Espacialmente Todo Como Un Elemento Unitario Con Las Circulaciones Horizontales ¿No? Entonces De Esta Integración Que Queremos Lograr Entre El Patio Y Las Circulaciones Hace Que Cada Uno De Los Recorridos Que Van Realizando Los Pacientes Vayan Encontrando Las Funciones De Una Forma De Una Forma Muy Que Se Decanta En El Esquema Perceptual ¿No? Cierto Que No Tienen Que Ir A Buscarlo ¿No? No Tienen Que Ir Adivinando Puertas Ni Leyendo Qué Función Se Cumple Cada Uno Sino Que De Alguna Forma Todo El Esquema Perceptual Este Apoyado Alterado De Las Personas Con Demencia Este Apoyado En El Recorrido Del Edificio Entonces Otro 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 Aspectos Que Aprovechamos Es Que De Alguna Forma Las Personas Con Demencias También Tienen Como Una Actitud Que Es La Deambulación ¿No? Entonces Aprovechando Esa Actitud Que A veces Deriva De Aspectos Previos De La Personalidad De Cada Individuo O De Edificios Que No Están Muy Estimulantes O Como La Deambulación A veces Aparece Como Resultado De La Disorientación O sea Que Empiezan A Caminar Y Deambular Como Aspecto Que Les Permita Orientarse En El Espacio Aprovechamos Ese Recurso De La Deambulación Que En realidad Es Un Recurso Que No Hay Que No Evita Que No Hay Que Evitar Que Lo Hagan Sino Que Hay Que Estimular A Que Lo Hagan Porque Es Un Recurso Que Les Ayuda Desde El Punto De El Comportamiento Y De Las Emociones Entonces Pusimos De Alguna Forma El Edificio Estimula Eso Las Circulaciones Tienen Aproximadamente Dos Metros Van Teniendo Diferentes Secciones Y Están En Apoyo También A Esa Lógica De Cómo Es El Comportamiento Tienen Diferentes Instancias Donde Se pueden Detener Donde Se pueden Sentar Donde Se pueden Reunir Y Estas Instancias Que Decíamos Desde Estas Circulaciones Amplias Pueden Encontrar Los Usos No Es Sino El Es 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 Luego Bueno También De Alguna Forma En Los Primeros Estadíos Siguen Siendo Personas Muy Válidas Muy Autónomas Por Lo Tanto Muchos De Ellos Se Comprometen Por E En Servir Una Mesa En Lavar Los Enceres Por Lo Tanto El Office Se Fue Orientando Hacia El Espacio De Hacia El Comedor No Solamente Por La Función Estrecha Que Tienen Sino Para Que Ellos Se Comprometan Con Esa Actividad Y También Porque Muchas Instituciones Lo Usan Como Una Forma De Cuidado De Vigilar El Comportamiento De Las Personas Con Demencia Desde Ese Lugar Para Que Se Haga De Una Forma Disimulada O sea La Mima Persona Que Atiende El Office Es Quien Está Cuidándolo De Alguna Forma Y Bueno Muy Cercano Tienen El Lugar De Descanso Que Que Después Del Amor Utilizan Para Hacer Una Siesta Bueno También En el Caso De Los Sanitarios No Tienen La Parte De Los Lavabos De La Parte De Los El Acceso Abierta Para Recordar El Uso Un Problema Que Tienen Las Demencias Es La Incontinencia Urinaria Y No Porque No Porque A veces Tienen Incontinencia Urinaria Sino A veces Porque No Recuerdan En Algunos Estadíos No Recuerdan El Uso De Ese Servicio Por lo Tanto Hay Partes Que Están Abiertos Por lo Tanto Ellos Cuando Van De Alguna Forma Deambulando Por Esas Circulaciones Al Estar Abierto La Parte Menos Províncua Del Sanitario Recuerdan Su ¿No? Bueno El Dando Vueltas A través De Todo Lo Que Son Los Signos De Cómo Se Interpreta Las Personas Con Demencia Tienen Una Actitud Clínica Al Descenso Que No Se Sabe Por Cuál Es Por Lo Tanto Además De Cierta Cierta Necesidad Que Tienen Y Ansiedad Que Les Toca En El Horario De La Salida Siempre Tiene Esta Actitud Hacia Descender Por Lo Para Que Intenten No Interpretar La Ascensor Y La Escalera Para Que En Real Se En Descimulada Esta Posibilidad De Usarlas Y En La Planta Baja Vice Vice Versa El Edificio Como Dije Al Principio Se Organiza En Estos Tres Estadíos En realidad También El Dividirlos En Grupos Más Pequeños Hace Que Estén Controlada La Cantidad De Estímulos Para Una Persona Con Demencia Los Estímulos Sonoros Lumínicos Y Sociales Cuando Se Interceptan Todos Juntos Les Produce Mucha Desorientación También Eso Nos Produce A Todos Pero A Las Personas Con Demencia Esto Está Mucho Más Agudo El Problema Y En General El Edificio Siempre Está Respondiendo A Esta Idea De Este Lugar Que Es Un Anclaje Perceptivo Y Se Convierte En Edificio Mucho Más Tímido Tanto Para El Contrafrente Como Para El Frente Debido A Otro Problema Que También Tienen Que Se Da Sobre La Puesta Del Sol Donde Las Personas Con Demencia Empiezan A Sentir Ciertas Incomodidades Se Angustian Aparece Cierto Pueden Aparecer Algún Tipo Delirio Cierta Exacerbación De La Conducta Donde Aparece El Desasosiego Por El Cambio De La Iluminación Por Lo Tanto El Edificio Para Contener Eso Para Controlar Ese Aspecto De La Luz Está Orientado Hacia El Patio De Una Forma Para Que Esa Percepción Del Paso Del Tiempo Este Un Poco Más Amor Aporticuada ¿No? Bueno Esto Es Un Poco Lo Que Decíamos La Idea Un Poco Lo Que Nos Lo Que Nos Pareció Muy Estimulante Cuando Empezamos A Trabajar Con La Gente De Gama Es Que Estas Son Las Esta Es La Sede Anterior Donde Ellos Se Desempeñaban Que Era Un Jardín Infantes Adaptado Que Tenía Un Montón De Problemas De Circulación Un Montón De Problemas Lo Peor Que Le Puede Pasar A Una Persona Que Tiene Desorientación Tener Un Pasillo Lleno De Puertas Esto Implicaba Que El Personal De Cuidados Estuviera Siempre Por Detrás De Ellos Porque En Real Las Personas Casi No Se Podían Mover En El Ambiente Esto nos Permitió El Edificio Nos Permitió Resolver Un Montón De Cuestiones También Desde El Punto De Vista Organizacional De Gama Donde También Hasta El Punto De Vista Económico Porque Ellos Aunque Es Una ONG Ellos Se Sostienen Con El Aporte Que Hace Cada Uno De Los De Los Pacientes Y Las Familias De Los Pacientes Que En realidad Es Una Cuota Por Los Servicios Que Reciben De La Estimulación Neurocognitiva Motora Y Social Pero Que Como ONG Es Una Cuota Que En realidad Las Personas Pueden Asumir En Forma Mucho Más Fácil De Que Si Fue Un Instituto Privado Entonces Desde El Punto De Vista De La Investigación Nuestra Investigación También Dio Un Paso Muy Importante Porque De Pasar De Una Investigación De Que Era De Tipo De Referentes Internacionales De Lugares Donde Esta Problemática Ya Sería Habían Avanzado Un Poco Más Aunque No Mucho Más Pero Se Habían Avanzado Un Poco Más A Nosotros Nos Permitió A Través De Dos Becarias Tener Dos Escenarios Diferentes Entonces En Esta En La Sede Antigua En La Sede Previa Hicimos Una Evaluación Previa De Cómo Las Personas Con Demencia Utilizaban Ese Ambiente Construido Que Lo Hizo María Emilia Rearden Y Luego Hicimos La Misma Evaluación Con Los Mismos Parámetros Sobre La Sede Nueva De Vuelta Como Las Personas Con Demencia Utilizaban Ese Torro Con Las Mimas Dimensiones Y Las Variables Por Lo Tanto Esto Nos Permitió Pasar A Un Tipo De Investigación De Tipo Experimental Y También Que Se Vaya Adecuando A Los Aspectos De Nuestro Entorno De Nuestra Forma De Habitar Y De Nuestra Forma De Utilizar El Ambiente Y Esto Ha Sido Muy Enriquecedor Para El Proyecto De Investigación La Segunda Etapa Del Proyecto De Investigación La Hizo Otra Becaria Que Guadalupe Val Y Ahora Estamos En La Tercera Etapa Que Es Justamente Tener El Registro De Ambos Escenarios Y Poder Realizar Las Últimas Conclusiones O sea Que Esto Ha Sido Muy Positivo Tanto Para Gama Como Para Nosotros Como Grupo De Investigación Ha Sido Una Retroalimentación Muy Recíproca De Ambas Partes Dentro De Este Patio Que Nosotros Habíamos Planteado Para El Edificio Nos Va A Permitir También Que Todo Esto No Se Hizo Pero Adecuándolo De Diferentes Formas Trabajando Con La Iluminación Trabajando También Con Algunos Elementos Reflectantes Que Pensábamos Tenemos En Marcha Proyectos Que Van También A Experimentar Sobre Esto Que Es La Caída Del Sol El Sand Downing Donde Ellos Tienen Algún Tipo De Alteración Relacionada A ese Momento Del Día Y Que Nosotros Queremos Ir Experimentando A ver Qué Sucede Bueno De 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 Desde Desde El Proyecto Investigación Y Desde Gama Fue Muy Rico El Trabajo En Tanto Todas 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 Etapas Que Fue Teniendo ¿No Cierto? Desde La Desde El Fortalecimiento De Gama Como Instituto Era lo Que Cuando Se Inició Fue El Primer Instituto Que Empezó A Trabajar Con Personas Con Demencia En realidad La Directora Que María Cristina Álvarez Que Es Trabajadora Social Y Esto Fue Muy Accidental Ella Empezó A Trabajar Con Trabajar Trabajaba En Ese Momento En Hospital Privado De La Comunidad Y En Apoyo De Cinco Familiares En Su Momento En Los A Noventa Y Cu En Apoyo A Familiares Demencia Que Los Empezó A Coordinar En Realidad Ese Grupo Se Formó Así Y Después Con El Asesoramiento De Neurólogos Con Psicólogos Con Terapistas Ocupacionales Se Conformó Un Instituto Que Lo Que Les Estaba Faltando Es Espacio Físico Por Lo Tanto Esto Le Permitió Un Gran Crecimiento A Gama Le Permitió Otro Sosten Depende Del Gran Reconocimiento Del País Y Por Lo Tanto En Este Momento Gama Realiza Asesoramiento A Otras Agrupaciones En Otras Partes Del País Asesoramiento A Otras Regiones Sanitarias Que Desde El Punto De Vista También Desde Lo Desde El Proyecto Desde El Diseño De La Edificación Nos Ha Tocado También Nos Participar Por Lo Tanto Ha Sido Un Desarrollo De Las Dos Partes Que Uno Nos Estimula Al Otro Simultáneamente Y Que Fue Como Muy Interesante También Desde El Proyecto Nos Implicó Relacionarlo Con Relacionarnos Con Muchísimas Normativas Además De Las Normativas Que Generalmente Usamos Arquitectos Nos Implicó Relacionarnos Con Normativas Nacionales Como Las De PAMI Con Provinciales Como La De Zona Sanitaria Octava Y Municipales Dado Que Teníamos Que Resolver Todos Los Aspectos Normativos En Todas Instancias Para Un Centro De Salud ¿No? Y También Esto Después Dio Otra Vuelta Porque Desde El Proyecto De Grupo De Investigación Desde El Proyecto De Investigación Pudimos Nosotros A través De La Experiencia Que Hemos Tenido Construir Un Edificio Adaptado A Estas Condiciones De Salud Volcar Ese Conocimiento En Normativas De Estos Institutos O sea Que Nos Han Pedido Una Revisión De Esos Aspectos Normativos A Través De La Experiencia Y De Las Conclusiones Que Ibamos Sacando Desde El Proyecto De Investigación ¿No? Otros Dos Aspectos Que Creo Que De Lo Profesional Me Parece Que Son De Interés Que Bueno En Estas Charlas Que Hemos Tenido Hoy Muchos Lo Han Mencionado Es De 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 Alguna Forma Haber Tenido Relación Con Una Empresa Constructora Que Tenía Que Tener Cierta Sensibilidad Para Poder Trabajar Con Una ONG Que Esto Es Bastante Complejo Y Trabajar También Con Que Esa Empresa Constructora Y Que Nosotros Mismos Y Que Gamas Entendiera También La Dinámica De La Conadis Es Un Consejo Nacional De Capacidad Que Está Atravesado Por Muchísimas Cuestiones De Tipo Político Que Está Atravesado Por Muchas Condiciones De Tipo Organizacional Y Por Debenires Económicos Que Van Tiendo Todos Los Entornos Del País Nosotros Iniciamos El Proyecto Lo Teníamos Terminado Para 2007 El Proyecto El Edificio Se Pudo Inaugurar Recién En 2015 Con Muchas Problemáticas Entre Ellas Haber Empezado Con La Empresa Constructora Y Aunque Entendemos Que Esta Empresa Constructora De Verdad Tenía Muchísimas Rasgos De Poder Entender Cómo Funcionar Con ONG Igualmente La ONG Terminó Rompiendo Con La Empresa Constructora Y Terminamos Con Juan Manuel Y Con Facundo Terminando El Edificio Por Administración Que Implicó Gran Complejidad No Poder A veces Responder A Los Tiempos De La Conadis Y Bueno Llegamos A Una Instancia Donde Hasta Ibamos A Perder No Solamente El Subsidio Que Faltaba En El 80% De La Construcción Sino Que La Conadis Nos Podía Nos Podía Pedir Que Devolviéramos El Terreno Y La Edificación O O O O O O Hay Hubo Momentos Muy Complicados De Este Tipo De Gestión Pero Bueno Se Pudieron Subsanar Y El Edificio Se Se Concretó Y Se Inauguró Y Funcionó Por Mucho Mucho Tiempo Muy Bien Crescendo Crescendo Muchísimo En Cantidad De Población Y De Y Ellos También Hacen Docencia Y Hacen Capacitación A Personal Y Bueno La Institución Gama Ha Ha Crecido Mucho A Partir De Esta Instancia Y Nosotros También Como Grupo De Investigación Con Una Gran Alegría Y Con Satisfacción De Algo Que Empieza a Ser Tan Abstracto Como Los Aspectos Conceptuales Que Organizan Un esquema De Investigación Que Hayan Terminado En La Concreción De Un Edificio Y Eso Bueno Y Que Todavía Y Ahora Nos Sigue Estimulando En Diferentes Rasgos De La Investigación Bueno De Una Forma Era Compartir Esto Con Ustedes Lamentablemente En Este Momento Gama Pasamos Un Momento Complicadísimo Dado La Pandemia Estos Talleres No Es Capacitación Es Muy Pertinente Pero Bueno Si Estos Talleres Que En Realidad Tienen Pueden Funcionar Con 15 Personas En Este Momento Por La Pandemia Están Funcionando Con Tres O Cinco Personas Nada Más Y A veces No Ha Funcionado Por Mucho No Ha Funcionado Bueno La ONG Está Con Muchos Problemas Económico Bueno Hay Una Página Donde Se Pueden Hacer Aportes Si Ustedes Están En Relación Con Alguna Con Mucha Experiencia Está Muy Bien Formalizada Y Bueno Pueden Recibir Aportes Diferentes Empresas Y Esas Empresas Hacer Reducciones De Sus Aspectos Impositivos Bueno Era Solamente Esto Entonces Excelente Daniel Excelente Yo tengo que Decir Una Cosa Nos Vemos Dos Veces A la Semana En La Facultad Hace No Sé Treinta Años Y Desconocía Todo Esto Que Contaste O sea Todo Este Tuyo De Majo De Eduardo O sea La Verdad Que Hoy Lo Único Que Tengo Es Palabras De Felicitaciones Para Todos Y Sorprendido Por Lo Que Han Contado Realmente Estoy Sorprendido Los Felicito A Todos Muy Bueno Daniel Y Que Si Empezamos Con La Dinámica Del Taller Lo Cual Me Hace Muy Bien Que Esto Se Divulgue Dentro De La Matrícula La Verdad Que Los Felicito A Todos Estoy Muy Contento Que Hayamos Terminado Este Módulo De Este Modo La Verdad Que Es Excelente Bueno Me Alegro Y Aparte El Material Va Quedar Disponible Está Bueno Porque Esto Se Va A Poder Consultar En Cual Momento La plataforma Habla 9 Va a Estar Abierta Para Consulta Y Estas Charlas Van Estar Grabadas Así Que Material De Consulta Nosotros Revisamos Y Se suele Consultar Inclusive Otras Intervenciones Así Que Los Felicito Excelente Gracias Diego Adriana No sé Si hay Alguna Pregunta Antes De Darles Paso A La Palabra No sé Si hay Alguna Consulta Y Si No Bueno Diego Adriana Bueno Primero Agradecerles A Manuel Eduardo A María José Y a Daniel La exposición Fue Brillante Y yo Me sentí Bastante Sensibilizado Porque Tengo Un pariente Que Tiene La Patología Y Ha Ido Varias Veces A Gama Así que Conocía Como funciona El Edificio Y Es Increíble Pero Bueno Dejando Los Personales De Lado Como Dijo Nino Me Parece Que Fue Como El Broche De Oro De Este Curso De Iniciación Y Actualización Yo Quiero Contar Un Poco O sea Cómo Nació Todo Esto Primero Rescatar Que Dentro De La Pandemia Nosotros Hemos Tenido Algunas Cuestiones Que Nos Ayudaron A Federalizar El Distrito Y A Tener Más Comunicación Como Dijo Alejandro Esto Pertenece A Aula Nueve Que Es Una Plataforma Que Implementamos Para Todas Estas Cuestiones A Través De Colegas Lo Puedan Ver En Otros Momentos Futuros Matriculados Que Digamos Que Se Incorporan Al Colegio También Lo Puedan Hacer Y También Tuvimos La Suerte De Poder Llegar Por Esto Con El Tema Este Federalmente A Todo El Distrito Que Es Un Reclamo Histórico Que Digamos Que Nosotros Desde La Gestión Creamos El IFAC Que Es El Instituto De Formación Actualización Y Capacitación Intentamos Poner al Frente Dos Personas Que Tuvieran Ciertas Características Que Tuvieran Una Carrera Docente Una Actitud Docente Que Tuvieran Cierta Experiencia Profesional Y Que Tuvieran Contacto Con La Realidad O sea Que Construyeran Que Proyectaran Que Empezaran Una Obra Bueno Porque Han Cumplido Con Las Expectativas Este Curso Es Yo No Quiero Digamos Ser Un Poco Digamos Espectacular Con lo que Voy a Decir Pero Es Un Curso Histórico Acá En el Distrito Yo Les Pasé Hice La Cuenta Y Han Pasado Casi 70 75 Colegas Maticuladas Y Maticuladas Contando Sus Experiencias Profesionales Yo Estaba Acá Tengo Escrito La Por El Tema Duro Del Colegio La Ley La Institución La Ética Roles Profesionales Honorarios Normativa Estructura Bueno Son Incontables La Cantidad De Temas Y Siempre Lo Han Mechado Nino Y Alejandro Con Un Colega Que Cuenta Su Experiencia Profesional Que Me A Este Curso También Se Sumó El Año Pasado El Curso De Mantenimiento De Ilicio Que También Estuvo Impecable Me Faltó Decir Que Este Instituto Fue Creado Para Tratar Los Temas De Formación Y Capacitación Pero A Nivel Territorial O sea Que Miren Nuestro Distrito Porque Comprar Programas Enlatados Es Muy Sencillo Todos Los Dianos Llegan Al Colegio Curso De Sustentabilidad De Cálculo De Estructura De Lo Que Ustedes Imaginen Patologías Pero La Idea De Este Instituto Es Tener La Mirada Local Y Territorial De Nuestro Distrito Y Creo Que Se Está Cumpliendo De Paso Paso El Aviso El Curso Construir El Tiempo Que Es Un Curso Que Va A Contar La Historia De Los Grandes Maestros Las Obras Alejandro Pueden Brevemente Decir De Que Se Trata El Primer Módulo Así Que Bueno Yo Creo Que Lo Cerramos Con Una Perlita Con Esta Exposición De Hoy Y Le Paso La Palabra Adriana Lucchetti Nuestra Tesorera Para Que Haga El Cierre Final Gracias Diego Bueno Hola A Todas Y Todos De Más Está Agradecer A Los Asistentes Y A Todos Los Profesionales Que Han Realizado Sus Ponencias Excelentes Todas Y Quiero Dirigirme En Si Bien Este Es Un Curso De Iniciación Y Actualización Yo Quiero Dedicar Muy Brevemente Estas Últimas Palabras A Aquellos Colegas Que Están Iniciando Su Práctica Profesional Además Con Más Razón Sabiendo Que Todo Este Curso Va Quedar Grabado En Nuestra Plataforma Y Van A Poder Acceder De Aquí En Más Todos Aquellos Jóvenes Que Recién Están Iniciándose Y Quiero Quiero Decirles Especialmente A Ellos Quiero Que Sepan Que Nuestra Institución Tiene Una Capacidad De Ser Una Institución Abierta Que Los Recibe Que Hace Lo Que Nunca Sentimos Los Que Ya Somos Más Veteranos De La Institución Ya Desde El Momento Que Cuando Se Van A Matricular Nos Encuentran A Diego Me Encuentran A Mí Recibiéndolos Contándoles Que Va Que Es El Colegio De Que Trata Tratando De A La Distancia Como Fuere Darle Ese Abrazo De Bienvenida A La Institución Y Todo Esto Lo Sostenemos Con Decisiones Y Con Políticas Como Por Ejemplo Que Todos Los Jóvenes O Los Que Se Están Iniciando Tengan Descuentos En Todos Los Cursos Que Brindamos Que Cuenten Con Las Asesorías Que Hay En El Colegio Asesorías En El Tema Previsional En El Tema Contable En Asuntos Municipales En El Tema Legal Que Sepan Que Pueden Acceder Al Abogado Que Decida Ojalá No Tengan Que Hacerlo Nunca Pero Si Tuvieran Que Hacer Una Consulta El Colegio Le Va A Pagar Ese Primer Use De Consulta Todas Esas Asesorías Las Tienen Todos 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 Matriculados Pero En Particular Quiero Contarle A Los Que No Están En La Práctica Estamos Implementando También Un Sistema De Préstamos Para La Compra De Elementos De Informática Que Va A Permitir Que Puedan Hacer Esa Compra Y Devolverla En Cuotas Estamos Llevando A Cabo También Todas Las Acciones Para Una Futura Implementación De Una Bolsa De Trabajo Como Ven Son Realidades Son Cosas Que Sustentan Lo Que Hemos Dicho Y Que Iba Sostener Nuestra Gestión Todo Eso Lo Estamos Llevando A Cabo Pero Quiero Que Entiendan Así Como Lo Entienden Todos Los Matriculados Especialmente Los Que Recién Se Inician Quiero Que Sientan Que Son Parte De La Institución Que Participen Que Se Acerquen Que Sea Con Dudas Con Proyectos Con Lo Que Nos Van A Encontrar Van A Encontrar Alguien Que Los Escucha Que Los Atiende De Ser Posible Les Resuelve La Duda El Problema El Inconveniente Pero Lo Más Importante Que Se Acerquen Y Que Sientan Que El Colegio El Colegio Somos Todos En Un Momento Nos Toca Algunos Estar En Algún Lugar Pero El Colegio Somos Todos Y El Colegio Se Sustenta Con La Voz De Todos Y Con Las Acciones De Todos Así Que Bueno Sin Extenderme Más Quiero Que Entiendan Que Esa Esa Postura Esta Esa La Política Y En Esta Dirección Venimos Y Vamos A Seguir Trabajando Les Agradezco Muchísimo Y Bueno Nos Vemos En Los Próximos Cursos Gracias A Todos Bueno Muchas Gracias Gracias A la Gestión Gracias Diego Gracias Eduardo Gracias Adriana Por Habernos Confiado Esto Pedimos Disculpas Por Un Montón De Errores Que Hubo Pero Bueno Aprendimos Como Todos Sobre La Marcha Este Nájole Pasado Fue Realmente Improvisación Y Bueno Creo Que Más O Que Algunas Cosas No Están De Todo Bien Pero Bueno Este Esto De La Diránica Distancia A Todos Nos Costó Todos Que Pusieron También Hicieron Un esfuerzo Enorme En Poder Transmitir Algo A Través Del Medio Digital Que Creo Que No Estábamos Acostumbrados Pero Como Los Casos De Hoy Tenemos Que A Los Más De 70 Participantes Que Realmente Han Puesto Una Voluntad Un Corazón Y Un Compromiso Por Transmitir Y Si Siempre Nos Llevamos En Todas Las 10 Encuentros Que Hemos Llevado Sorpresa Porque Con Muchos Tomamos Café Nos Saludamos Pero No Sabíamos Que Hacían Estas Cosas Poder Felicitar A Todos Y Los Depositores De Hoy Y Decirles Que En Total En Estos 10 Encuentros Más O Menos Tenemos La Participación De Casi 400 Colegas Quizás Muchos Se Repiten Pero Muchos Han Rotado Creo Que Para Ser La Primera Experiencia En Esto Creo Que Es Aceptable El Resultado Creo Que Hay Muchos Errores Muchísimas Cosas Por Y Por Mejorar O No Matarnos Con La Crítica Pero Bueno Un Agradecimiento A Todos Y Sobre Todo A La Gestión Porque La Verdad Que Han Hecho Un Es Es Bárbaro En Que Esto Funciona Nino Yo Simplemente Decirles Gracias Al Calva Por Esta Oportunidad Y Recordarles A Todos A Todos Los Que Participaron Que Estuvieron Excelentes Gracias Por Compartir Los Conocimientos Por Compartir Las Obras Por Compartir Lo Que Sabés Con Otros Profesionales Eso Me Parece Que Es Muy Importante Y Recordarles Que El Viernes Empieza El Curso De Construir En El Tiempo Que Es Un Curso De Obras Y Experiencias De Distintos Profesionales Que Arrancaríamos Con 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 Los Maestros Como Dijo Diego Y Después Queremos Seguir Con Distintos Estudios Empezamos Como Los Nada Más Muchas Gracias A Todos Gracias Gracias Ale Yo quería decir Una Última Cosa Que Me Quedó Y Que Me Parece Que Es Muy Importante En El Curso Este No Solamente Hemos Expuesto Digamos Prácticas Profesionales De Matriculados Y Matriculadas Han Pasado Muchos Colegas Que No Están Matriculados Y Eso No Es Casual Que Lo Hayamos Impulsado Lo Hablamos Con Ustedes Varias Veces Porque Digamos Nosotros Tenemos El Eje Centrado En Que El Colegio Tiene Que Agrandarse Tiene Que Incluir Y Tiene Que Poder Contener A Toda La Gente Que No Está Matriculada Que Creemos Que Es Una Culpa Compartida Principalmente Del Colegio Porque La Institución Tendría Que Promoverlo Justamente Con Adriana Hoy Ingresamos Un Poco Tarde A Este Curso Porque Tenemos Que Participar De Una Comisión De La Ley 10405 Que La Ley Colegial Nuestra Que Es Una Ley Que Está Perimida Porque Es Una Ley Que Contempla Un Profesional De Hace 35 Años Que Hacía Proyecto Dirección Y Nada Más No Contempla Un montón De Prácticas Nuevas Entre Las Contengan Una Vez Por Todas A Toda Esta Esta Gente Que Está Como Excluida Así Que Me Parecía Importante Decirlo Como Conclusión También Nada Más Ya Muy Tarde Muchas Gracias A Todos Gracias Gracias A Ustedes Gracias A Todos Nos Vemos Hasta Luego Chao Chao